Porque empieza en el 2003 la invasión a Irak y a mí ya me toca ir en el 2005. Recuerdo que era Bush el que estaba en la presidencia y un día en la noche da la noticia de que se va a atacar a Irak y empiezan los bombardeos a la ciudad de Bagdad. El conflicto con el régimen de Saddam Hussein pues creo que lo ganamos nosotros, los americanos lo ganaron. Lo quitaron de su puesto y lo tumbaron porque de eso se trata la guerra. La ganas tomando las ventajas que puedes. Muchas veces pensamos que la guerra es justa y que vas a pelear hombre con hombre y en el campo de batalla te vas a ver pero no. Pisa un explosivo y se detona. En ese momento pierde sus pies y sus manos. Este nomás queda su torso, queda unos segundos vivo y lo único que alcancé a decir es sácame de aquí, sácame de este pinche bollo dice. He visto videos donde los mismos soldados le dan de comer a los niños. Sí, lo hacíamos mucho. Era también como una táctica como de caerte bien. Y los niños no te pedían juguetes, los niños te pedían agua limpia. Los niños les dabas agua con hielo y era como si fuera PlayStation 5. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Perfecto. Aquí me encuentro en Mexicali y estoy con una persona que por algunos años sirvió en el Army. Estoy con mi buen amigo Benjamín González. ¿Cómo estás? Muy bien, Gusgrín. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tu espacio, por tenerme aquí. Mi gente, pues este episodio se va a poner muy interesante. Les recomiendo que lo vean completo, como ya lo digo en este intro. Bueno, pues bueno, estamos con una persona que se le conoce como un veterano de guerra de Irak. Hermano, pues me gustaría que te presentaras aquí con la gente. Bueno, pues mi nombre es Benjamín González. Tengo 39 años de edad. Crecí en la ciudad de Tijuana, Baja California, en la hermosa ciudad de Tijuana, Baja California. Este, ahí cursé la primaria, secundaria, preparatoria y parte de la universidad en la UABC. Y a los 22 años de edad decido enlistarme en el ejército de los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que te motivó? Pues fueron varias razones. La primera, la manera en que crecí jugando con pistolas y viendo películas de guerra. Ese sueño de niño que muchos tenemos de ser soldados. Ves a un soldado y te llama la atención y quieres ser como él y traer armas y ir a la guerra y acabar con los malos. Y también otra de las razones fue que a los 22 años de edad estaba en Tijuana y sentía que no estaba haciendo nada con mi vida. Y, este, y decido en un momento de desesperación, este, a cumplir mi sueño de niño. Este, enlistarme en el ejército. Y, este, como te digo, a los 22 años, este, decido enlistarme. Y con la ayuda de mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, me lleva a un centro de reclutamiento que estaba ahí en, en, cerca de San Isidro, cruzando la frontera. Este, yo sin hablar inglés, sin saber nada de eso, le digo a mi esposa, quiero hacerlo y es lo que voy a hacer y, y nada me va a tener. Ella, preocupada, me decía, no hablas inglés, se van a aprovechar de ti, estaba asustada, ¿no? Y, este, y me dice, me dice, yo te acompaño porque tú no hablas inglés, se van a aprovechar de ti. Le digo, no, lo tengo que hacer solo porque si no lo hago solo no voy a aprender. Y me dice, bueno, yo te llevo, conozco un lugar, un centro de reclutamiento ahí en, en, te digo, cerca de San Isidro. Y me dice, déjame ir contigo, nomás para que, para que vayas a preguntar. Porque ese era mi, ese era mi, mi plan. Ir a preguntar a los diferentes centros de reclutamiento. El Army, la Navy, la Fuerza Aérea, los Marines y todo eso. Y, este, y por conciencia del destino, cuando me lleva mi esposa se parquea enfrente de la oficina del Army. Pues entro a la oficina del Army y, y de ahí ya no salgo, ya salgo casi firmando el contrato. Este, llego y, como no hablaba inglés, lo único que sabía era lo básico. Este, one, two, three y cosas así. Y llego y, pues, le pregunto que si hay alguien que habla español. Obviamente en inglés, no, con mi acento todo mocho. Y se para un sargento, un sargento bien alto, con su uniforme, pues, impresionaba. Y ya me dice, ¿qué se te ofrece en español? Con un español perfecto. Y ya le digo, no, pues, quiero pedir información, quiero saber cuáles son los requisitos, o que si puedo entrar al ejército, tengo 22 años. Y ella me dice, sí, me dice, me pregunta, ¿eres ciudadano? ¿Tienes residencia? Le digo, sí. Y me dice, ¿tienes diploma de preparatoria? Y le digo, sí tengo diploma de preparatoria, pero lo tengo en Tijuana. No, no tengo diploma de aquí de Estados Unidos. Y me dice, ah, no, pero ese no es un problema. Aquí nosotros te podemos revalidar tus estudios y darte un diploma de, de, de preparatoria equivalente aquí en Estados Unidos. El ejército lo paga, no te preocupes, como para, para agarrarte, para convencerte. ¿Y cómo estabas ese de atrás? ¿Flaquito? Estaba, sí, era delgado, pesaba como, en libras pesaba como unas 146 libras. Pues, soy, soy chaparrito, no soy alto, mido 5'5". Y, este, estaba en buena condición física, o sea, arriba de lo normal, practicaba, practicaba deportes y, y, y cosas así. Pero no, no tenía una condición física tan, como la que se requería. Que yo pensaba en ese momento, pensaba, ¿sabes qué? Si tengo la, la preparación física, si estoy, si estoy, si soy atlético. Pero no, ya cuando voy al, al entrenamiento básico me doy cuenta que no, no traía nada. Estaba, pero... ¿Y cuáles eran los requisitos? Los requisitos, básicamente, era ser ciudadano, residente de los Estados Unidos y tener tu diploma o GIDI. Que es el equivalente a, 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 a la preparatoria. Entonces, este, esos eran los, los requisitos. Y, obviamente, pasar un examen médico, un, un examen físico y, este, psicológico. Te hacen esos exámenes y tienes que hacer una prueba de conocimientos. De inglés y de, de matemáticas, si no más recuerdo. Este, cuando entro, el sargento me empieza a dar información y me dice eso. Y le digo, ¿sabes qué? Voy a preguntar a los otros centros de reclutamiento. Y, este, y como para que no me fuera, porque en ese tiempo sí se requería, si estaban buscando personal, pues estaba la guerra en Irak y en Afganistán. Este, y obviamente porque ellos también llevan un bono cada que firman a alguien. Este, me dice, no, no te vayas, mira que aquí yo te puedo conseguir lo que tú quieras. Me dice, ¿qué es lo que quieres trabajar? Y yo, obviamente, yo no sabía nada del ejército, yo no sabía nada del army. Y le digo, pues quiero, quiero ser soldado. Y me dice, pero es que hay muchas cosas que puedes hacer como soldado. Y le digo, no, pues yo, soldado, eso es lo que yo sé, eso es lo, como en la tele, ¿no? Que traes pistola y te agarras a balazos y cosas así, eso es lo que yo, en mi idea, en mi imagen, eso era lo que era un soldado. Y ya él me explica, no, puede ser mecánico, puede ser, este, finanzas, puede ser enfermero, puede ser, había un montón de profesiones en el army. Y entonces le digo, no, pues quiero ser infantería, infantería, que era lo único que yo conocía, no sabía ni de ningún otro tipo de especialidad en el ejército. Y me dice, ¿qué te parece si haces un, si hacemos la prueba para ver cómo, cómo, cómo es que sales? Porque si no pasas la prueba, no te puedes, no puedes entrar al ejército. Y le digo, ok, le digo, lo único es que como le digo, yo no, yo no hablo inglés, porque no lo hablaba así. Y me pasa en, en un cuarto, una computadora, este, hace un procedimiento y ya me hace el examen, que era, creo que se llama ASBAD, en ese tiempo. No sé si todavía sigue siendo lo mismo. Y, este, hago el examen y aparentemente salgo muy bien, muy bien. Y me dice, oh, no, que no hablas inglés. Digo, no lo hablo, lo entiendo y te lo sé leer, pero no lo puedo hablar, mi acento está horrible. Y ya me dice, no, pues con ese porcentaje tú puedes hacer, básicamente puedes decidir lo que tú quieras hacer. Y, este, yo seguía terco, ¿no? Quiero ser infantería, quiero ser infantería. De muy buena gana, el, 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 el reclutador me dice, ¿sabes qué? Ahorita con lo que está pasando en Irak, no te recomiendo que te metas de infantero. Me dice, porque lo más probable es que vas a ser desplegado y vas a ir a Irak o a Afganistán. Y yo en mi, pues estaba joven, quería experimentar. Le digo, pues está bien, eso es lo que quiero, eso es lo que yo quiero hacer. Me sentía como, como, arre, eso es lo que yo quiero, eso es, eso es lo que, lo que quiero experimentar. Y, este, me trata de convencer en buena forma de que trate de optar por otra especialidad. Y, y yo seguía terco, seguía terco. Y en un momento le digo, ¿sabes qué? Entonces déjame ir a preguntar a otro lugar. Y si no me gusta, regreso aquí. Y ya ahí fue cuando él dijo, ok, no, ¿quieres infantería? Yo te puedo dar infantería, me dice. Yo puedo hacer que, que, que vayas a una buena unidad, a una unidad de las mejores, ¿no? Y ya me da tres opciones, me da tres opciones. Creo que era una en Texas, otra en Carolina del Norte. Y a la que decido ir a Nueva York, a Fordrum, New York, allá en, en. Me dijo, me dijo Nueva York, me enseñó los uniformes blancos y que practicaban en la nieve y las armas y todo eso. Y agarra mi atención y aparte me dice, y aparte están dando un bono extra de 20 mil dólares. Cuando me dijo 20 mil dólares dije, a la madre. Entonces, este, opto por irme por esa, por esa opción. Y este, y me dice, lo único es que te tienes que ir en dos semanas. En dos semanas te tienes que ir. Y este, pues a mí, para mí en ese momento me cayó como anillo el dedo. Así, yo, yo ya me quiero ir, ya no quiero estar aquí. Así de rápido. Así de rápido. Así de rápido. Así como si te pide información, entras y vámonos. Ese mismo día que voy y pido información, ese mismo día ya salgo con, con el plan de lo que vamos a hacer para yo irme en dos semanas. El 27 de mayo del 2005 salgo, salgo al entrenamiento básico que era en Georgia. En Fort Benning, Georgia. Y este, salgo, me dice, tienes que venir, tenemos que hacer tu examen físico, tu examen médico. Y este, y si me traes a gente que se reclute, que quiera, que quiera entrar al ejército, puedo hacer que te den un rango más alto para que tú entres con una mejor paga. Y este, y ya, salgo contento, pero también un poquito nervioso por la situación, porque le tenía que decir a mis padres todavía. Y este, y salgo y mi esposa está, mi novia en ese tiempo está esperándome en el carro y le digo, pues ya. Y me dice, ¿qué? Le digo, pues no, pues ya me metí al ejército. No, estás loco, que no sé qué. Le digo, no, sí, ya. Le digo, y me voy en dos semanas. No te creo, mentiroso. Le digo, ¿en serio? Me voy en dos semanas. Y me dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer con tus papás? El inglés, el inglés, o sea, no lo hablas. Y le digo, pues yo me la averiguo y voy a ver cómo le hago, pero yo lo voy a hacer. Me llevo a la casa con mis padres y mis padres ya tenían un poquito de, ya sabían más o menos por el camino en el que yo iba a ir. Porque cuando estoy estudiando en la universidad les digo, no, a mí no me gusta la escuela. No, no, para mí la escuela no, no, no sé, no me llena, no es algo de lo que yo quiero vivir. Y este, y sí me dijo, me dijo mi padre, me dijo, este, pues si no te gusta la escuela y no te hace feliz, busca algo que te haga feliz. Y este, y nosotros te apoyamos. Entonces ese día que me lleva mi esposa de regreso a la casa, le comentó a mis padres, Oiga, me, me quiero meter al ejército. Pues quería ver si me apoyaban. Mi jefita sí me dijo, pues la verdad ahorita, pues la guerra y te van a mandar y qué tal si te pasa algo. A ti te valía madre si te mandaban. Yo, sí, no, de hecho. O no dimensionabas qué era la guerra. No, pues no tenía ni idea, nomás lo que mirabas en las películas y pensabas que eso es lo que ibas a hacer. Pero en aquel entonces ya estaba muy fuerte la, la guerra. Sí, pues ya les pasó lo del 9-11. Y después a raíz se pasó muy caliente. Y en el 2005, 2006 era cuando estaba. Ahí estaban buenos los, los, los trompillos. Ahí ya estaba buena la situación. Porque empieza en el 2003 la invasión a Irak. Y a mí ya me toca ir en el 2005. Eso en la mera mata. Sí, sí, ahí ya estaba, ahí estaba, ahí estaba un poquito más complicado que, 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 que cuando comienza la guerra en el 2003. Y este, y como te estaba diciendo, le digo a mi padre y me dice, ok, te metiste. Y le digo, pues sí, la verdad sí, ya, ya, ya firmé. Y me dice, bueno, pues suerte y que te vaya bien, te apoyamos. Me dice, no quiero que te vayas si por alguna razón sientes que no, como si te quieres echar para atrás. Nosotros te apoyamos también, no te va a pasar nada, nadie te va a meter a la cárcel, aquí te vienes y nosotros te apoyamos, ¿no? Y ya le digo, no, pues es lo que quiero hacer. Nomás que sí quería decirles que me voy en dos semanas. Me voy en dos semanas. No, pues mi jefita se... Han de haber pensado, no sé, un año. Sí, no, ellos, ellos lo que pensaban es que iba, iba, iba a firmar, iba a pasar un tiempo. Y luego ya yo me iba a ir al entrenamiento o a donde me tuviera que ir. Porque ellos también no sabían, no tenían conocimiento de lo que era el ejército, de lo que era el army en ese tiempo. Y este, y te digo, comienzan esas dos semanas. En esas dos semanas tengo que preparar mi examen físico, médico y el psicosométrico, que es el, creo que es el psicólogo, ¿no? Y este, hago todas esas cosas, hago los exámenes que tenía que hacer. Y antes de irme, el sargento trata de ayudarme, el reclutador trata de ayudarme para que no entre en el rango más bajo. Me, te digo, como te digo, me dijo, si traes a la gente que se quiera reclutar, que quiera entrar al ejército, te ayudo a que subas un rango. Y este, si traes a dos, te ayudo, te puedo ayudar a que agarres otro rango. No, no consigo a nadie, de hecho, ni, ni busco a alguien que quiera entrar. Yo ya estaba enfocado en lo que, en lo que yo quería hacer. Y para ayudarme me hace un examen físico. Me hace un examen físico, me pone a correr y me pone a hacer lagartijas y abdominales y cosas así. Y entro como E2, que es como, el E1 es el rango más bajo y luego sigue el E2, E3, E4, E5, E6 y todo eso. Entonces entro como E2 y, este, el 27 de mayo voy a hacer mi juramento, que te ponen en, te ponen delante de la bandera, como la Biblia. Y sacas, pones tu mano derecha arriba y haces tu juramento. Y al siguiente día salgo, salgo en un avión, este, comercial a, a la ciudad de Atlanta, Georgia, ahí en Fort Benning, para empezar mi entrenamiento básico. Llegas y, primer día, ¿cómo es? No, pues llegas y el primer día, pues yo, mexicano, no hablaba español. Todos, la mayoría, yo creo que el 95% de los que estaban ahí eran, eran americanos, eran, eran blancos, ojo azul alto. Y yo, buscando con quién identificarme, yo buscando con quién tratar de, de, de encontrar alguna conexión, pues no encontraba nadie. Llegas en el autobús y así como, te bajan del autobús, agarren sus maletas y te empiezan a revisar las maletas que no traigas contrabando. Algo que no sea permitido, un celular, dulces, alguna comida que no sea permitida y te lo quitan, ¿no? Y te regañan. Y, como en las películas, en filita y a cortarse el pelo, todos igual, como lo traigas. Yo me acuerdo que ese día, unos días antes me lo había cortado, porque sabía que, que me lo iban a cortar ahí. ¿El corte que les hacen es como el que tienes ahorita? Como el que traigo ahorita, pero más pelón. Ah, la madre. Pero hasta abajo, este, con la cero, con el metal. Y, este, te ponen en filita y van todos en filita. Aunque te lo, aunque lo traigas corto así como lo traigo yo, tienes que pasar por, tienes que pasar por el peluquero para que te corten el pelo. Haces, este, el proceso administrativo que viene siendo sacar tu cuenta, tu, tu, tu cuenta bancaria, este, cómo es que te van a pagar y te asignan, te asignan a un, a una unidad a la que vas a ir a entrenar. Por, no, no recuerdo la situación, pero, este, por alguna razón, tardo tres semanas en, en, en esa, en esa área, esperando a que el, la unidad a la que yo iba a ir a entrenar, este, se, se desocupe y poder ir a la unidad. Y ya, pasan las tres semanas y entonces sí viene, vienen los argentos instructores, los que traen las, los gorros cafés y sus uniformes bien planchaditos, sus botas, este, bien boleaditas. En ese tiempo eran las botas negras, eran botas negras todavía, traíamos, todavía en el 2005 me toca, creo que era la última generación que iba a traer el uniforme verde. Y, este, y todavía tenías que bolear tus botas todos los días, limpiar tu arma todos los días y ya llegan por nosotros y nos dicen, agarren todas sus cosas porque nos vamos. Pero obviamente no de esa manera, de una manera, este, más agresiva, gritándote y, órale hijos de la chingada, párense, agarren sus cosas y tú que esperas y apúrate. Y a mí me miraban y, pues, yo soy, yo soy chaparrito, güey. Y me miraban y, pues, órale tú, ¿qué haces aquí? Tú no, tú no mereces estar aquí, tú no puedes estar aquí, tú no la vas a hacer aquí. Y, este, y eran, eran varios argentos instructores, pero de todos esos nomás eran dos que eran, que tenían apellido latino. ¿Y esos te hablan en español? No, 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 hombre, al contrario, si yo les hablaba español me ponían unas buenas. Pero cuando te insultaban y te decían tú, no mereces. No, no, en inglés, en inglés. Órale, cabrón, ¿y qué tú? ¿Qué haces aquí? Y, obviamente, cuando me preguntaban algo, pues, sabían, como este morro no habla inglés, no habla inglés y era, y era como de ahí, de ahí, de ahí me agarraban. Eso era lo que, lo que, de lo que iban a tratar de, de, de romperme, pues, para, para ver si tenía lo que se necesitaba para, para seguir ahí. Y, este, y te digo, me tocan dos sargentos que eran latinos, yo no sabía si hablaran inglés o si se hablaran español o no, pero cuando me ven, como que también ellos me, como, 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 como este también es como nosotros, güey. Vamos a ver, vamos a ver qué onda con este morro, si sí la va a armar o si, o si nos va a hacer quedar mal. Y empiezan a asignar unidades y me toca, me toca con el sargento que es latino. Y le digo, oiga, sargento, ¿puedo hacerle una pregunta? Y me dice, sí, adelante, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué te puedo ayudar? Y le digo, es que, este, ¿usted habla español? Y me dice, sí, sí hablo español. Me dice, sí, sí hablo español. Y le digo, oh, y le hablo en español. Y me dice, pero no me hables en español, aquí háblame en inglés. Me dice, aquí estás en el ejército, aquí vas a hablar inglés. Y ya, yo le quería preguntar que, ¿qué podía hacer? Porque, pues, no podía hablar bien en inglés. Y me dice, aquí, si vas a estar aquí, si quieres estar aquí, tienes que hablar inglés. Y me le digo, pues, es que batallo mucho, no, 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 no me puedo, no puedo expresar muy bien lo que, lo que, lo que quiero decir. Y me dice, pues, busca la manera porque lo tienes que hacer, porque si no lo haces, no vas a pasar esto. Y no, hombre, vino Jete el vato. Y el otro, y el otro, este, sargento instructor era, voy a decir su, su nacionalidad. Era puertorriqueño. Pero porque al final, después de todo eso, le agarro un cariño muy grande a ese sargento, porque me, me ayuda bastante. De la manera en que me ayuda es, este, pues, haciéndome sufrir, haciéndome sufrir. Cuando empezaban los cantos, se me ponía al lado y, 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 pues, se burlaba de mí. Y me decía, ¿qué, qué estás diciendo, González? No se te entiende, González. Habla más fuerte, González. Y este vato hablaba el inglés, yo creo, peor que yo. Peor que yo. Y era sargento instructor. Y, este, a veces se ponía a dar las instrucciones de los ejercicios y nadie le entendía. Pero el vato lo decía con una seguridad. Que, que todos se quedaban impresionados como, ¿qué está diciendo este vato? Porque nos está hablando tan fuerte y no, nadie le entiende. Y hasta los otros mismos sargentos instructores se, se re, se, como que se querían reír un poco de él por, por la manera en que, en que se expresaba. Y, este, pues, este vato, el, este puertorriqueño, cada vez que me miraba era cada vez que me ponían ridículo y me hacía sentir mal. Era la hora del lonche y me miraba con mi, con mi traste. Pasas, pasas a la hora de la comida, pasas a la cafetería y todos formaditos con su, con su, con su traste y te ponen lo que, lo que puedes comer. Había pastel, había de todo, pero tú nomás podías agarrar pollo y arroz o un pedazo de carne. Y, este, y me miraba y yo nomás lo miraba y sabía que este vato iba a venir a, a, a molestarme, ¿no? Y me miraba y me decía, González, ven para acá, este, dime, dime el credo, dime el credo del, del soldado. Y, ahí, ahí batallando yo. Y, ya, y me tenía como unos cinco minutos y me decía, pues, nomás te quedan tres minutos para que comas. Así que apúrate, cómete y lárgate de aquí porque no te quiero ver porque, porque no mereces estar aquí, no hablas bien inglés. Este, nomás estás haciendo el ridículo. Y así me traía el vato, todo, todo, el de este, hasta que unos compañeros americanos, güey, se me acercan, güey, y me empiezan a ayudar los vatos, güey. Porque vieron que físicamente no tenía ningún problema. Físicamente yo te aguantaba todo y, y nada de los ejercicios que me ponían me, 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 me hacía sufrir tanto como, como lo era el inglés. Y estos muchachos se me acercan y, y me empiezan a ayudar y me empiezan a, a, a practicar conmigo, ey. Y yo les preguntaba, ey, ¿cómo se dice esta palabra? Y ya me decían los vatos, no, dilo así, dilo así. Y no, me, me ayudaban con la pronunciación de las palabras. Y poco a poco me, me, me iba, me iba aprendiendo todo, me iba aprendiendo todo porque no quería encontrarme este vato que me estaba jode y jode todo el tiempo. Hasta que eventualmente ya me, me, me aprendo todas las cosas y ya, este, me deja de molestar un poco y seguimos con, con, con el entrenamiento. Seguimos ahí practicando todas las cosas que tenemos que practicar y llega, pues llega la, la graduación, la graduación de la, del entrenamiento básico. ¿Y cuánto tiempo es el entrenamiento básico? En, en total fueron, creo que fueron cuatro meses. Creo que el entrenamiento básico son, creo que son como tres meses y después de ahí te vas al entrenamiento especial, al entrenamiento para ser infantero. Termino el entrenamiento básico y te dan un día, te dan un día. ¿Y el básico qué? ¿Solamente es estarte chingando? No. ¿También haciendo ejercicio? Sí, eh, todas las mañanas a primera hora, a las seis de la mañana era una hora, una hora y media de ejercicio, ya sea correr, ya sea, este, hacer lagartijas, hacer estiramiento, calentamiento y era mucho, mucho correr, mucho correr, todas las mañanas. Todas las mañanas era correr, 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 correr y, este, practicar con tu respiración, te hacían cantar, te hacían gritar y todo ese tipo de cosas. Luego, después de ahí, ibas a una clase, a una clase de pizarrón y, este, ya te enseñaban qué era lo de navegación, navegación, este, terrestre, este, primeros auxilios, eh, qué más nos enseñaban. Este, cómo trabajar en equipo y, y después de ahí ya ibas a hacer ejercicios, ejercicios manuales. Entonces, que lo que te enseñaban en el pizarrón, ahora lo tenías que aplicar, y, si, como si era algo médico, tenías que aplicar cómo poner un torniquete, cómo tapar un sangrado, si era lo de cómo hacer guardia, todo ese tipo de cosas. Y, este, eso era básicamente el entrenamiento básico. Y luego también pasas por la, por la cámara de gas, que te tiran gas y tienes que, tienes que aguantar el gas, pasas por eso y pasan todo, todo, toda la unidad. Cuando entro a la cámara de gas, el, el, el sargento este que se la pasaba molestándome, me mantiene ahí en la cámara de gas. Quería que le contara mi nombre, mi número de seguro social, el credo, las cuatro reglas generales y todas esas cosas. Allá adentro. Allá adentro, allá adentro, el vato no me estaba haciendo sufrir. Yo cometo el error de aguantar la respiración porque miraba que todos entraban y salían, todos entraban y salían. Era, ¿qué será? 30, 45 segundos, un minuto tal vez. Y dije, yo sí aguanto la respiración un minuto. No, pues este vato me tiene ahí porque yo creo se dio cuenta que, que no estaba, que no estaba respirando y quería que, que, que agarrara el, el, que agarrara el, que respirara el, el, el gas. Y este, y ahí me mantiene y como yo no estaba respirando, cuando ya necesito agarrar aire, agarro bastante aire y este pues me trago todo el, todo el químico. No, hombre, pues empiezo a, 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 se te empiezan a salir todos los, los mocos, empiezas a lagrimear, la garganta se empieza a poner este, este, como se dice, muy, mucha saliva. No, hombre, empiezas, y empiezas a sufrir y ahí me tenía el vato y me decía, no te vas a salir hasta que me digas esto. Y yo con mi inglés todo mucho ahí batallando hasta que ya, me dice, ya, salte, salgo, vomito, me limpio toda la cara y ya, ya pasa ese, ese entrenamiento. Ese era uno de los, de, otro de los entrenamientos y este, y pues disparar, disparábamos mucho con el rifle. Te tenías que acostumbrar al, al rifle, en ese tiempo era el M16, todavía no pasaban al M4, que se pasa un poquito más adelante. El entrenamiento básico lo, lo hago con el M16 y este, y se acaba el entrenamiento básico, tienes una ceremonia pequeña, este, va mi esposa y mi suegra y ahí le mando un video a mi esposo, a mi, a mi esposo hoy, a, a mi suegro, a mi suegro para decirle que me quiero casar con su hija. Y este, se acaba eso y yo en ese tiempo no quería que mis papás fueran a verme, no quería que nadie fuera a verme, nomás mi novia y mi suegra en ese momento porque quería pedirle matrimonio a mi esposa. Y este, no quería que mis padres fueran porque sabía que si iban, me iba a quebrar, pues iba a llorar y es lo que estaba tratando de evitar, llorar, no quería llorar. Este, ya después de que se acaba el entrenamiento básico empieza el entrenamiento especializado, que es para lo que vas a hacer para tu especialidad, que era infantería. Y ya en infantería ya te basas más en lo que es este, navegación terrestre, te dan un mapa, te dan un compás y este, tú tienes que buscar diferentes puntos ahí en la selva, cómo hacer este, cómo encontrar un punto en el mapa, te enseñan este, cómo encontrar este, tu, tu lugar en el mapa y dar las coordenadas exactas en el lugar en el que vas a estar. Por acaso si te llegas a perder o si necesitas que alguien vaya y te recoja o si necesitas este, ayuda aérea. Y luego ya te empiezan a enseñar cómo reaccionar a una emboscada, cómo entrar a un cuarto y este, limpiar el cuarto, como se dice, este, cómo hacer un convoy y básicamente eso es lo de la infantería. Y ya después este, al final hay un examen final que dura siete días, que te mandan al campo con tus cosas, empacas todas tus cosas y este, y ahí, ahí, ahí es donde, donde empieza la, la, donde empieza la prueba de verdad. Si es que te preparaste todo ese tiempo, si nomás estuviste jugándole al que, al que podías o no podías. ¿Y qué hacen en esos siete días? En esos siete días acampamos, te enseñan cómo acampar, cómo, este, sobrevivir ahí, en, 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 en la selva, en, 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 en la nada, pues. Y, este, haces, compites contra los otros, contra los otros pelotones. Este, por ejemplo, te daban, te daban un mapa y te decían, tienes que encontrar estos puntos, tienes cierto tiempo, los primeros que lleguen van a, son los, van, le van a dar un punto a su pelotón. Y, pues, ya era una competencia entre pelotones y pelotones y, este, yo tuve la suerte de que fui muy bueno en, en navegación terrestre, porque muchos batallaban con las matemáticas de cómo, de cómo darle vuelta, que era 180 grados. Y, luego, cuando tienes el mapa y el compás, hay un norte magnético que, te lo tienes que, pues, en aquel tiempo eran menos 32 grados, tenías que sustraer eso a lo que te indicaba el compás. Y, este, y yo fui, fui, fui muy bueno en eso y, este, y las competencias se ponían, se ponían bien intensas, se ponían bien intensas porque todos querían demostrar que, que podían y querían que tu pelotón era el mejor. Y, luego, te ponían a hacer hoyos para hacer tu, tu trinchera, como se dice, creo que se dice trinchera. Y, se supone que el otro equipo tenía que infiltrarte, tenía que infiltrar tu, tu grupo. Y, este, y si infiltraba a alguien tu grupo, pues, este, te quitaban puntos o te castigaban. O, si te quedabas dormido porque en la noche tenías que irte ahí y te tenías que estar poniendo guardia y hacías tu, ahí te ponían el grupo, al líder del grupo y el líder del grupo designaba cómo iban a ser su, su guardia cada quien y cada quien iba a dormir. Que es lo que, básicamente, haces cuando ya estás, este, en Irak. Y, este, y tenías que quedarte despierto. Los sargentos pasaban y si te miraban que estabas despierto, que estabas dormido, pues, te ponían una buena, una buena fumadota y te castigaban y te ponías de lagartija. No, no, no te golpeaban. No, nunca, nunca hubo golpes. De hecho, lo, lo más que, bueno, en aquel tiempo era un poquito diferente. Lo más que sí te llegaban a hacer es que te tumbaban o te pisaban la cabeza, el casco y te lo enterraban en la tierra o cositas, o te pasaban por arriba del estómago pisándote para, para cuando estabas haciendo los abdominales o ese tipo de cosas. Pero así físico de que te dieran un, un, un chingazo en la cara, no, no. No, con una barra, un palo. No, no, no estaba permitido, no estaba permitido y, este, creo que los sargentos no hubieran, no hubieran hecho eso porque no, no creo que sea una manera correcta de, de entrenar a alguien. Y cuando estaban en, en los siete días, ¿qué comían? Eh. ¿Lo que encontrabas ahí o si te daban tus provisiones? No, sí, te llevaban, te llevaban, este, tenías una comida, que es una comida caliente, que era una comida preparada y luego nos daban unos, unas bolsas con comidas listas para hacerse o listas para comer. Emmerys, que son comidas deshidratadas, que las calientas, te dan un, te dan un tipo, una bolsa que le echas agua y tiene un químico adentro que calienta el agua y hace que la comida la pongas ahí y la comida se, se cocine. Y este, eso era lo que comías, pero esa comida estaba horrible, sabía mala, sabía horrible. A veces prefería no comer eso y nomás comerme, traían, a veces traían unas galletas saladas y, y queso, y queso ese para los nachos y era el único que comía. Prefería comer eso a, a comer el pollo, era pollo, era yambalaya, eran cosas así que están malas. Hay videos donde dicen unboxing de comida de militares. Hombre, esas están horribles. Y ya te, ya te enseñan eso que dices tú. Pero dicen que es muy nutritivo. Es, es bueno para, porque creo que tiene muchas, eh, creo que tiene muchas calorías. Creo que tiene, o carbohidratos, no me acuerdo. Las dos. Ajá, tiene mucho para que, con eso que vas a comer sea suficiente para tu día. Para tu día, para caso de una emergencia, te comas eso y, y aguantes el día. Para que estés bien alimentado, pues. Pero, pues, la constipación está, está fuerte, no puedes ir al baño por días, güey. Sí, y por eso preferir, pero yo prefería mejor no comer esas cosas. A veces, a veces no comía. A veces te digo, nomás me comía las galletas saladas y ya estuvo, ya no quiero más. Y pura agüita. Y pura agüita. El agua era, el agua era algo, algo indispensable. Siempre todos los días en la mañana eran tus dos cantinflores de agua. Y te hacían, antes de empezar el ejercicio, tómense las dos, tómense las dos. Porque la, porque era muy caliente, era muy húmedo ahí en, en Georgia. Era muy húmedo. Y tenían, ya habían ocurrido incidentes de que muchos se deshidrataban y creo que había fallecido uno en ese tiempo que yo estaba ahí. Y, entonces, antes de cada ejercicio, antes de, antes, en el día, tus dos cantinflores y te las tenías que tomar y las tenías que poner arriba de tu cabeza para asegurarse de que todos se la habían tomado. Y ya que te tomabas esas dos de, de agua, pues, sentías la, la panza llena de agua. Ahora sí, a correr, tres, cuatro, cinco millas. Y, no, hombre, pues, ibas. Nomás escuchaba como el agua en la panza. O sea, te botaba el agua en la panza y luego tenías que ir a orinar y no podías y te tenías que aguantar y, y te hacían sufrir. Pues, ellos sabían, ellos sabían eso. Y, este, ya llegamos y se hace una ceremonia cuando terminas tu, tu entrenamiento especial para, para ser infantero. Te hacen una marcha y te hacen ahí una ceremonia de, de que ya eres parte de la, de la hermandad, de la infantería y todas esas cosillas como para emocionarte. Y, este, se acaba, se acaba mi entrenamiento básico y se hace la ceremonia y le pedía a mi, a mi novia y a mis padres que no fueran porque no, no quería, no quería ver a nadie, quería, quería estar solo. Me arrepiento mucho de que no hayan ido. Porque yo sentía que llorar era una debilidad. Sentía que si alguien me miraba llorar iba a pensar que, que González es débil y ya sabes, ese tipo de cosas que llorar es malo. Y, este, y yo sabía que la única razón por la que yo iba a llorar era si miraba a mi mamá o a mi papá o a mi novia. Y, este, le pido que no vaya a nadie, me graduo. Este, el sargento que estaba en mi pelotón me, 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 me felicita y me dice, hiciste muy, muy, muy buen trabajo. Este, dejaste una muy buena impresión y, este, estoy muy orgulloso de ti. Y luego empiezo a saludar a todos los sargentos y veo al puertorriqueño. Veo al puertorriqueño, no hombre, yo lo odiaba a ese vato, lo odiaba, güey, no quería verlo, neta, sí. Si me hubiera cantado un tiro, me daba un tiro con el vato, güey, porque me trataba bien gacho. Y ya cuando me voy, le saco la vuelta, güey, no lo quiero saludar. Y me grita, González, ven para acá. En inglés, ¿no? Y ya, me le acerco y me dice, hey, entonces, ¿qué, qué aprendiste? Y le digo, no, pues ya le doy por su lado, ¿no? Le digo, no, pues sí, aprendí mucho, sargento y la chingada. Y me dice, pero, este, ¿y qué piensas de mí? Y le digo, no, pues que es un buen sargento. Y me dice, no, dime honestamente, ¿qué piensas de mí? Y le digo, sí, que es un buen sargento. Pues obviamente no quieres faltar el respeto porque pues tiene su rango, ¿no? Y me dice, ¿por qué crees que te trate así? Y le digo, no, pues porque me quería ayudar, como dándole por su lado. Y me decía, no, honestamente, ¿por qué crees que te trate así? Y le digo, pues ya, yo ya estaba bien enchilado, güey, porque el vato no me dejaba, güey, no me dejaba ir. Yo ya me quería ir, no quería saludarlo, lo odiaba, güey. Y me dice, ¿por qué crees que te trate así? Y le digo, pues porque soy mexicano, le digo. No, hombre, el vato es en cabrona, güey. Y me dice, estás loco, cabrón. Y ya me empieza a hablar en español. Como me dijo, me dice, mamá, mamá, bicho, ¿cómo crees que yo te voy a tratar así porque eres mexicano? Me empieza a hablar en español. Y me dice, mis mejores amigos son mexicanos. Me dice, los mejores soldados que he conocido son mexicanos, me dice. Me dice, te trate así porque, porque yo era como tú, dice. Quería que vieras, dice, si no te ponía en esta situación complicada, en esta situación difícil, jamás ibas a aprender. Me dice, ¿o crees que sí ibas a aprender? Pues yo todavía estaba encabronada. Le digo, pues sí, la neta, sí hubiera aprendido. Y me dice, no, dice, te hubieras tardado el doble de tiempo que te tardaste si no te hubiera tratado yo así. Y ya como que ahí me empieza a caer el 20 que el vato me estaba tratando de ayudar. Y me dice, ¿sabes qué? Lo hice porque, porque yo pasé por lo mismo que tú pasaste. Me dice, y tienes, y si no te hubiera puesto en esa situación complicada, si no te hubiera tratado de esa manera, hubieras pensado que iba a ser fácil. Y para aprender aquí, dice, a veces se tiene que, se tiene que batallar y se te tiene que poner en una situación incómoda para que aprendas. Y ya al final, este, como que, como que entiendo lo que me está tratando de decir. Le doy la mano y lo quiero, lo quiero, lo quiero abrazar. Y ya me empuja y me dice, ¿qué? ¿Me quieres besar? ¿Quieres que sea tu novio? ¿Qué? Y me, po, tiras el suelo, compagas, lagartijas. Y luego ya me dice, párate, ya, lárgate, no te quiero ver. Y ya, esa fue la última vez que viste sargento. Pero sí te digo, al principio lo odiaba y al final terminé, terminé aprendiendo que, que lo que estaba tratando de hacer era ayudarme. Porque los, los sargentos americanos no, no se animaban. No se animaban a, a, como, como a ponerme en esa situación. Ellos les daba, yo creo, sentían un poquito de pena, vergüenza o lástima, no sé. Y el único que se animaba era este vato, güey. Porque, pues, me imagino que él también pasó por lo mismo. Oye, y, pues, ya se terminó todo. Ya te graduaste y luego. Y luego de ahí, este, te digo, vengo dos semanas aquí a San Isidro con el recluta. Y luego ya, de ahí me voy a mi unidad a Nueva York. Llego a mi unidad y, este, ya llego un poquito más seguro. Ya me siento un poquito más confiado con mi inglés. Entonces, aunque aún sigo batallando, ya me siento un poquito más confiado. Este, aterrizo en Syracuse. Y luego ya de ahí van por mí, va por mí una, un soldado. Me recoge y me lleva a mi unidad. Y ya me tengo que presentar yo con mi unidad. Me recibe el soldado que está en guardia. Me asigna un cuarto. Y, este, y al siguiente día me dice a las seis de la mañana es formación. Te tienes que levantar y presentarte con el primer sargento para que te asignen a qué unidad es a la que vas a ir. Todavía en ese tiempo yo no sabía. Ay, disculpa. En ese tiempo yo todavía no sabía qué unidad es a la que iba a ir. Y, este, qué pelotón es al que iba a ir. Porque la unidad es un poco diferente. Este, me levanto a las seis de la mañana. Voy a la oficina del primer sargento. Y están los, están los tres, este, sargentos de pelotón. Porque es el, el primer sargento es el más alto. Y luego de ahí le sigue los sargentos de cada pelotón. Y estaban los tres sargentos ahí de cada pelotón. Me presento, toco la puerta, me presento. Y, este, ya me dicen que, que, que hacía ahí. Y ya le digo, no, Benjamín González. Presentándome para, para, para la unidad. Y, este, y inmediatamente todos me dicen, eres mexicano. Y, pues, traía el apellido González. Y, este, le digo, pues, sí. Le digo, soy mexicano. Y me dice, ¿ya hablas bien inglés? Y yo con mi inglés así le digo, sí. Pero ya había mejorado un poco, supongo. Sí, no, bastante. Bastante, había mejorado bastante, sí. Con los, con los cámaras que te ayudaron. Y luego, ¿cuándo es cuando empiezas con eso de irte a Irak? Llego, llego a mi unidad. Y me asignan, me asignan mi unidad. Me escoge el sargento que, el sargento de pelotón. Me dice, tú te vas a ir a mi unidad. Y vas a estar aquí con nosotros. Y, este, y tu sargento de escuadra va a ser, este, esta persona. Voy con mi sargento de escuadra. Y me dice, este, bienvenido. Hasta eso, muy, muy buena onda. Me toca un equipo muy bueno. Y, este, y me dice, bienvenido. Pues, este, sí sabes que en agosto nos vamos a Irak. Y yo así como que, a la madre. No, pues, no sabía eso. Sí sabía que íbamos a ir a Irak, pero no sabía, no sabía. ¿Desde cuándo les dijeron eso? Ellos ya tenían, desde, ellos acababan de regresar de Irak. Que fue en el 2005, regresaron como, creo que fue como en mayo que regresaron de Irak. Y ya les habían dicho, tienen, tienen hasta agosto del siguiente año para descansar. Y, porque en agosto se vuelven a ir a Irak. Ellos ya sabían, desde que, desde que, casi desde que llegaron, ya sabían ellos que se iban a regresar a Irak. Entonces, cuando yo llego, me comenta, en agosto nos vamos. Este, para que te ponga las pilas y para que entrenemos juntos y para que nos conozcamos. Y hagamos un buen equipo para que estemos bien allá en Irak. La mayoría de ellos, de hecho, sí, la mayoría de ellos ya había estado desplegado. Ya había ido a Irak, ya había servido en Irak, en el, creo que del 2004 al 2005. Y, este, y me tocó un equipo que hasta el día de hoy, creo que jamás voy a encontrar un grupo de personas como ellos. Este, empezamos a entrenar como, como pelotón, como escuadrón y como unidad. Los tres pelotones. O sea, hay un entrenamiento especial para irse para allá. Sí. Si hay un entrenamiento especial, pues obviamente te enseñan, y regresamos a lo mismo, ¿no? Los convoys, este, los retenes militares. Este, y lo que, lo que más entrenábamos era cómo entrar a las casas. Cómo entrar, este, correctamente a un, a una casa para asegurar de que no hubiera ninguna amenaza. O en caso de que hubiera ninguna amenaza, reaccionar de la manera correcta. Eso era lo principal. Y, pues, obviamente disparar. Disparar, 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 disparar. Y usar el, usar el, usar el arma, perdón, disculpa. Usar el arma, usar el arma correctamente. Este, hacer ejercicio. Este, elevar tu, 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 las pulsaciones de tu corazón para que siguieras disparando de la misma manera. Y este, o, este, como se dice, blancos que se movían. Este, y caminar, caminar, caminar. Y correr, y correr, y correr, y correr, y ejercicio todos los días. Y ese era el entrenamiento ahí con la unidad. Poníamos en el piso, poníamos teis blancos. Este, asimilando como una casa. Y como si había una ventana aquí, había una puerta aquí. Cómo tenías que entrar. Quién iba a ser el primero que entrara. Cuál era la dirección de, de camino que iba a tomar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y luego, eso era con, con tu equipo. Y luego con tu escuadra. Entra un equipo, y luego entra el otro. Y tenía que seguir limpiando el otro cuarto. Y si ya era con el pelotón, cada quien, este, hacía, limpiaba las, este, se aseguraba que las casas estuvieran seguras. O los cuartos estuvieran seguros. Y eso, eso era lo que, lo que entrenábamos, este, bastante. Y también cómo reaccionar a una emboscada. Todo ese tipo de cosas de, de, de. Así simulaban la emboscada. Sí, simulamos la emboscada. O simple, o a veces con, con balas de, balas de salva. ¿Se puede decir? Sí, balas de salva. Que nomás, dale, nomás el sonido. Nomás el sonido. Pum, y era como ahí iniciaba el contacto y que te tenías que poner en línea. Cómo tenías que reaccionar, cómo te tenías que retirar. Y, este, y también, este, teníamos un equipo que tiene unos, como unos, como un equipo de láser. Que también disparas, pero disparas como con un láser. Con la misma pistola se le, se le ajustan unos, unos láser. Y también con eso practicábamos, este, todo lo, todo lo que hacíamos. El entrenamiento que les daban era también gente que ya venía de Irak. Sí. O sea, les contaba, oye, mira, cómo está el pedo allá. Sí. O sea, ¿qué les decían? O sea, ya vengo de allá y el pedo está así, 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 así. Bueno, mi equipo me dice, cuando ellos, cuando ellos regresan en 2004, habían, habían perdido muchos, muchos compañeros. Él tuvieron, ellos tuvieron un, un despliegue muy, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, ya cuando ellos regresan, ya regresan con una mentalidad muy diferente, ya regresan sabiendo cómo es que funcionan las cosas allá. Y, este, y, pues, te dan consejos de, de qué es lo que vas a ver. Como que el entrenamiento que estamos haciendo aquí es similar, pero ya estando allá va a ser completamente diferente. Ya estando allá es donde vas a tomar la, la experiencia que, que requieres. Entonces, porque, porque independientemente del entrenamiento que hagas, este, siempre, siempre, siempre sabes que estás en un, en un ambiente seguro, ¿sí? Siempre sabes que, que nadie te va a matar, nadie te, no te va a pasar nada. Entonces, sí es similar a lo que pasa en Irak, pero ya cuando estás en Irak, ya, ya el nervio empieza a pegar un poquito más fuerte. Este, los miedos son, son más fuertes. Y, este, y como te digo, no hay entrenamiento que, que, que te pueda preparar tan bien para eso. Lo, lo, lo que te prepara para eso es la experiencia. Haber estado ahí y haber vivido esas cosas que, que, que te preparan y te ponen listo. ¿Y qué, qué te contaban tus amigos? Pues, me contaban de los muchos, en ese tiempo empezaron los, los explosivos improvisados. Que eran básicamente bombas hechas por, 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 por los, por los rebeldes o los insurgentes, si se podría decir. Y, este, y te contaban, ey, tienes que tener cuidado, cualquier cosa rara que veas, tienes que decir, tienes que hablar fuerte y tienes que decir, ey, si pasamos por un camino y ves algo fuera de lugar, tienes que decir, porque muchas veces es el lugar donde van a esconder las bombas. O, o, o te decían, tienes que tener mucho cuidado cuando cambias de, de, de vehículo, porque había francotiradores y en ese tiempo estaban usando mucho eso, los francotiradores, para cuando te cambiabas de vehículo o cambiabas de, de guardia. Este, este, había un, había, pues había un francotirador que se dedicaba a bajar soldados de esa manera y te decían, tienes que tener cuidado porque si perdimos a un amigo. O, o tienes que tener cuidado porque, porque perdimos amigos de esta manera, si sabes, como pisó, pisó, este, una mina y ahí, ahí quedó el muchacho. Entonces te decían, te, 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 tienes que tener mucho cuidado y cualquier cosa que veas fuera del lugar, cualquier cosa que, este, no, no pertenezca ahí, tienes que decirlo y tienes que hablar fuerte porque, porque así es como, como va a funcionar allá. Y obviamente aquí nos, 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 nos entrenaban de esa manera como cuando fuimos, antes de, antes de ser desplegado, unos meses antes de ser desplegado a Irak, nos llevan a, aquí en California hay un campo muy grande que se dedica a entrenar antes de que te vayas. Y obviamente hacíamos, ponían, este, como pueblitos chicos con casas chicas y con, y con gente, con gente que no era militar, pero que les pagaban para que participaran como, como, como actores, como actores. Y nos entrenaban de esa manera y llegábamos y, este, te hablaban en otro idioma y para asimilar más o menos lo que ibas a ver allá. Y, este, pero como te digo, nada, nada, nada era tan similar como lo que ibas a ver allá. Ok, y, pero ustedes llegaban al pueblito, ¿qué? ¿Tirando balazos? No, 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 pues obviamente no puedes llegar así. Obviamente vas a llegar y vas a llegar, este, por decir, si era un patrullaje, llegabas el patrullaje y tenías que, por decirte, decían, en este pueblo hay un, hay un personaje que se dedica a poner bombas, explosivos improvisados. Este, este es el nombre de la persona, este es al que estamos buscando, me refiero al entrenamiento, ¿no? Este es al que estamos buscando, tienen que ir y, este, y a ver qué es lo que va a suceder. Ya tú no sabías qué es lo que iba a suceder. Entonces llegabas, llegabas en el convoy, se bajaba un equipo, empezabas a hacer tu plan, cómo es que ibas a ir, este, buscando de casa en casa. Ponías tu perímetro, un perímetro grande alrededor de la casa y luego uno más chico. Nadie entraba, nadie salía y luego ya venían los grupos que son los que iban a entrar al, a las casas. Este, y así practicábamos aquí y te digo, trataban de hacerlo un poco similar a lo que ibas a ver en Irak, pero no, pues no, 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 no se comparaba con nada. Te estabas entrenando para ir a Irak, o sea, ¿qué sentías? ¿Si sentías miedo hasta ese entonces? No, al contrario, sentía emoción, sentía, sí, pues decía, pues imagínate, todo el tiempo estás entrenando para eso, ¿no? Estás entrenando para eso y, pues quieres, quieres ir a probar si, si es cierto que, que, que eres lo que, de lo que tanto, de lo que tanto estás hablando, ¿no? Y este, y empezaban los entrenamientos y era una motivación y era una, era, era algo que, que te hacía sentir bien y te daba, te hacía, te hacía sentir grande, pues, y, y este, pero ya cuando llegas a Irak, pues ya te das cuenta que, que tal vez no era lo que tú pensabas, que tal vez no. ¿Y cómo fue ese día? ¿El primer día que llegaron? El, el, el primer, el primer día que llego, el primer día que llego a Irak, a Irak, a Irak, este, me toca hacer un patrullaje. Ah, pero me mencionabas que antes de llegar a Irak llegan a otro lugar. Sí, llegamos a Kuwait, a Kuwait. Sí, eso sí sabía también, ya me habían contado que no llegan directamente al, al lugar donde se va, donde van a hacer eso, pues. Sí, llegas a Kuwait, ahí te aclimatas un poco. ¿Qué ven siendo el lugar? ¿Está al sur? Está al sur, está de, de Irak. De Irak. Está al sur de Irak, está ahí cerca del, creo que es el Golfo Pérsico. Y es muy similar, el terreno es muy similar a lo que vas a ver en Irak, ese sí, ese sí es un terreno muy similar a lo que vas a ver en Irak. Ahí te dejo, creo que pasamos tres semanas aclimatándonos porque es un calor muy fuerte y este, y haciendo entrenamientos como, como unidad. Este, haciendo este, convoys militares, este, retenes militares y pues disparando también. Pero básicamente lo principal ahí era el, 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 la aclimatación porque el calor sí era muy, muy extremo. Aparte traías todo tu equipo, tu casco, tu chaleco, todo tu uniforme, mangas largas y aparte todavía te ponían otros, otros chalecos que te cubrían, este, los bajos, el cuello y los hombros. Entonces era un, era un, era un calor muy extremo. Y en esas tres semanas, este, para cambiar de, de unidad a la que íbamos a reemplazar, el, el, este, empiezan a mandar de poco a poco. Llegan, mandan a los, a unos sargentos y unos sargentos de los de ellos ya se retiran de ahí. Ese sargento empieza a ser el área de reconocimiento y luego empiezan a mandar más soldados, más soldados, hasta que eventualmente reemplazas a toda la unidad que está ahí y ya nosotros somos los que tomamos el control de, de esa área en la que íbamos a estar en Irak. En mi primer día que llego a la casa en la que ponemos nuestra base de control, este, me toca hacer el primer patrullaje como unidad completa. Y, este, mi sargento, este, me dice, González, vente conmigo, vamos a ir, para que veas, para que conozcas, tú vas a manejar. Tú vas a manejar y me dice, nomás, este, vamos a recorrer y vamos a ir de, de la base esa de control que teníamos a un puesto de, de control, a un reten que teníamos al sur. Y, este, y en la carretera me enseña, me recuerdo que él me enseña en el mapa y me dice, mira, vamos a pasar por aquí. Había una, un mercado tipo sobre ruedas que se llamaba Edson Market y vamos a pasar por ahí. Tienes que tener cuidado, hay gente, hay comercios y luego ya después de ahí seguía una, una, una carretera recta y había una curva. Una curva y me dice, ten cuidado en esa curva porque, este, ponen muchos explosivos improvisados porque como vas a una velocidad, te agarra el explosivo y tu, tu instinto es salirte de ese y viene la curva y la curva lo más probable es que te salgas del, pierdas el control del carro y te salgas de la curva y, este, y me dice, ten cuidado porque ahí, ahí han puesto varios y, este, y vamos a ver para que conozcas el área. Soy yo, es, es nuestro, nuestro, nuestro carro, nuestro Humvee y dos más, éramos tres unidades. ¿Qué carro era? Un, un, es un tipo, carros tipo militar, como los, los Humvees, los. Los, los grandotes, esos carros militares, pero pues estaban, estaban blindados y tenían arriba, tenían una torreta a donde ponías tu, tu, tu rifle. No era el rifle, la metralleta se podría decir. El Barrett. Era la, traíamos la 50, también traíamos la 240 y a veces traíamos la 249. Ok, pero una pregunta, cuando se hace eso, por ejemplo, la guerra, o sea, cuando llegan, o sea, ustedes, o sea, con sus armas, con sus carros, o sea, todo eso, o sea, llega, hace como que la sorda para que Irak no se dé cuenta, o si es una forma de, en la que Irak ya sabe, mira, ya van llegando los barcos con el armamento, los helicópteros, no sé. Lo que, lo que yo recuerdo es que Kuwait ya había, ya había, ya había pasado un incidente en Kuwait y ya había, ya había presencia militar en Kuwait americana. Entonces, cuando sucede lo de, lo de la invasión a Irak, este, recuerdo que era Bush el que estaba, el que estaba en la presidencia y un día en la noche da la noticia de que se va a atacar Irak y empiezan los bombardeos a la ciudad de Bagdad. Y en ese tiempo creo que ya había, ya habían desplegado por, por barcos, este, pues, el armamento, los, los tanques y todo ese tipo de cosas y también por aviones ya habían aterrizado, ya habían llegado y estaban listos para atacar, nomás estaban esperando la orden y se da como sorpresa para el mundo y para todos de que, de que se iba, se iba a invadir a Irak para derrocar a, al régimen de, de Saddam Hussein. Ok, entonces ya estás ahí en la guerra, o sea, llegaste. Al principio cuando llego es, es una emoción, es una emoción y es una, empieza la aventura, empieza lo que quería hacer y este, y todavía no me, todavía no me caía el 20 de lo que, de lo que, de lo que estaba a punto de pasar. Estábamos, nos íbamos a cortar el pelo porque llegamos a, a una zona verde, se le, se le, se le, se le dice la zona verde, que es una zona, es un área asegurada por las tropas americanas, este, y es relativamente un área segura. Y este, ahí teníamos peluqueros, teníamos, hasta teníamos Burger King, teníamos Domino's Pizza, teníamos todas esas cosas y este, y nos estamos, nos vamos y nos cortamos el pelo y ahí yo todavía estaba emocionado. Y estábamos hablando, ya, ya quiero ir, ya quiero enfrentarme a alguien, ya quiero pelear, ya quiero ver qué se siente. Y veo, vemos un muchacho que estaba al lado de nosotros y estaba todo demacrado, el vato ya estaba bien, se miraba que el vato ya se quería ir. Y este, y estábamos hablando y nos pregunta, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde es? ¿A dónde va a ir su unidad? Y ya le digo, nosotros vamos a ir a, alzar Yusofía, así se llamaba el pueblo al que íbamos a ir. Y me dice, ah, nos dice, yo, yo, ahí estoy. Y ya le digo, ¿y qué, qué onda? ¿Cómo está? ¿Cómo está el rollo? ¿Cómo va a estar? Y me dice, no, pues, ¿quieren acción? Y le, sí, queremos acción, que no sé qué. La van a tener, dice, no se preocupen, ahí van a tener su acción que están buscando. Y sí, güey, te digo, el primer día que llego y hago mi patrullaje, en la, en la curva que me menciona el sargento, güey, ahí, al primer, yo era el segundo, el segundo car, el segundo hanby, al primero le pega, le, al primero le explotan el, el, el explosivo. Y nomás recuerdo que se ve una, una nube como de, de polvo, de tierra. Y mi sargento me dice, dale, písale, 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 písale. Y cuando le piso, pues, pasas por la nube de polvo y no ves, casi no ves nada. Y me dice, me dice, acuérdate, acuérdate de la curva, acuérdate de la curva, ya le bajo, saco, saco la curva. Y el sargento, él, él, él ya había estado desplegado, se empieza, empieza, un poco, se empieza a molestar. Y dice, no, pues, no puedo creer que en nuestro primer patrullaje nos vayan a hacer esto. Dice, lo más seguro es que saben que somos nuevos. Saben que somos nuevos y nos quieren calar, quieren ver a ver qué es, qué es lo que, qué es lo, cómo es lo, cómo es que vamos a reaccionar. Y empieza, empieza un poco molesto. El otro sargento que iba enfrente de nosotros quiere, quiere retirarse y quiere, quiere, este, alejarse lo más posible del lugar. Y este, este sargento me dice, no, hay que darnos la vuelta, hay que darnos la vuelta, hay que regresar. Hay que regresar porque había, él dice que había visto a alguien que traía un teléfono. Que traía un teléfono. Y muchas veces en ese tiempo así es como activaban los explosivos improvisados por medio de un teléfono. Y me dice, regrésate. Me empieza a gritar, me dice, date la vuelta, date la vuelta, cabrón. Este, tenemos que enseñarles que es, que con nosotros no nos pueden estar haciendo eso, ¿no? Me, me, me paso una salida y me, me voy hacia, era, son, eran campos de, como de, de cultivo. Tipo así como lo que es aquí en Mexicali. Plantaban sandía y cosas así. Y me dice, date la vuelta. No me alcanzo a dar la vuelta, se moleste. Me empieza a gritar y me dice, que te des la vuelta, cabrón. Pero era, era una carretera de, de ida y venida. Y era, este, ¿cómo se dice? Era como una, estaba como en una montañita. No había, no había lugar donde date la vuelta. Hasta que encontrabas una, un camino de tierra. Y ya, por fin encuentro uno, me doy la vuelta. Le dice al otro sargento que se dé la vuelta y que se regrese. Porque iba a ir a investigar qué es lo que había, que, quién era el que traía el celular. Traíamos, traíamos un intérprete iraquí, que estaba, que iba con nosotros en el carro. Y, este, nos damos la vuelta cuando llegamos. Era como una, era como una tiendita. Era como una tiendita. Era una choza de, de adobe. Y, este, y me dice, párate aquí, aquí, aquí es donde mire al, al muchacho que traía el celular. Este, se, se, me paro y me dice, y me dice, ven, vente González, vente González. Y agarra al intérprete y le dice, le dice al intérprete que también que vaya con él. Deja al muchacho de la torreta. Y yo, el entrenamiento era que el que iba manejando siempre se tenía que quedar en el carro. Siempre. O sea, esa era tu responsabilidad del carro y tu responsabilidad era mover el carro. Pero, en el calor del, de la situación, me dice, me dice, vente, vente conmigo. Yo, este, este, lo dudo un poco porque yo sabía que mi responsabilidad era el carro. Y, pero, pues, él era mi sargento y me estaba dando una orden. Y me dice, vente, vamos, entramos, entra a la, a la choza esa, a la tiendita que, que estaba ahí. Y, y ve al muchacho que traía el celular. Ve al muchacho que traía el celular. Lo agarra, este, y le empieza a gritar que, 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 que tú sabes algo, que tú dinos. Y el intérprete, el intérprete iraquí estaba ahí. Él ya había estado con la otra unidad ahí. Él ya conocía bien todo, 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 todo ese terreno. Y, este, y lo empieza a interrogar, lo empieza a interrogar. Y el intérprete iraquí, este, ahí le da sus, sus, sus guajoloteras. Y el, el intérprete empieza a decirnos que, que ese muchacho sabía algo, que ese muchacho sabía algo. Y ya le queremos, este, ver dónde estaba el celular. El muchacho empieza a llorar, empiezan asustados. Y, este, y llegamos a, a la, al centro de control, al, al, al centro de control que teníamos ahí. Y, pues, ya todos nos reciben así como que, ay, González, ya, ya sabes qué onda, cómo estuvo. Todos emocionados. Yo estaba más asustado que emocionado, güey. Yo estaba que, como, fue así como que a la madre, ¿qué pasó? Esa persona, ¿qué era? ¿Era un soldado? ¿Quién? Al que agarraron el dinero. No, 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 eran, eran, este, personas, sí, eran personas de ahí. Pues, a eso se dedicaba, eso hacían, eso eran, a ellos les pagaban también por, por atacar, por poner bombas, les, por plantar bombas, les pagaban, les pagaban dinero. Es que, este, te lo pregunto porque, los que no, no, no sabemos nada de guerra, nada de soldados, pues, pensamos que, la guerra, se van a ir. ¿Cómo te diré? Como la película de Forrest Gump. Soldados contra soldados, ¿no? Sí. ¿Uno piensa eso? No, esta guerra fue muy diferente. O sea, que se puede decir que en una guerra también hay gente civil. Sí, sí, esa era. Que te, o francotiradores que están, pah, matame un soldado por caso, lo que me mataste, te voy a una feria. Sí, sí, pues, no, era única, no había, no había otra manera para ellos de salir adelante también. Este, muchos también lo hacían por sus creencias, pero también, pues, les pagaban por hacer eso. Y este, pero no, no era una guerra de soldado contra soldado, uniforme con uniforme, no, era, era, era completamente diferente a lo que yo. Pero ustedes se andaban. Sí, nosotros, sí, nosotros teníamos que traer nuestro uniforme y no podías traer nada que no fuera de tu uniforme. Una vez un muchacho se quiera poner un turbante de esos de los que usan ellos, no, hombre, pues, casi me lo cuelga el primer sargento, porque no, no, o sea, tú tienes que traer tu uniforme y tú tienes que representar lo que eres. Con tu bandera y todo el pelo. Con tu bandera, con tu escudo, con todo. Tienes que representar lo que eres y no puedes, este, el uniforme tiene que ser el mismo para todos, para que no, no haya ninguna confusión. Pero ellos, pues, ellos, este, utilizaban la manera de pelear, de vestirse como civiles, que era, por mucho tiempo yo, este, se me hacía algo súper cobarde, se me hacía algo bajo, se me hacía algo cobarde. Pero ya después pensando yo bien las cosas, pues, era su manera de pelear, una, una, hasta creo que una manera súper inteligente de pelear de ellos, porque sabían que tenían la desventaja, sabían que, si era frente a frente, pues, no iban a ganar, no iban a ganar, no había manera de, de, de que, de que ganar. Teníamos el armamento, teníamos el, 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 a los hombres, teníamos todo, no, no iban a ganar. ¿Cuánta gente llegó? El día que tú, que llegaron, ¿cuánta gente venía? A ese, a ese sector que nosotros estábamos, llegamos tres pelotones, el cada pelotón era entre 48, a ver, 9 por, 9 por 4, 36, sí, como 38, 40 soldados por pelotón, eran tres pelotones, como, que eran 120, como 120 soldados llegamos a esa área. A esa área, pero, y en total, en, en total era toda la unidad, que eran, o sea, ¿cuántos, cuántos soldados estadounidenses estaban en, en Irak? En Irak, en ese momento, ahí sí no sabría decirte, si te voy a fallar. ¿Miles? Sí, sí, eran miles, eran miles de soldados. ¿Contra cuántos? Pues, es que ahí sí. ¿Contra un país? Pues, ¿quién sabe? Porque no, 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 era, muchas veces era imposible determinar la cantidad de personas que sí, que sí en verdad estaban involucradas en, en, en ese conflicto. O sea, que cuando pasan guerras, puede ir gente inocente, que a lo mejor no, no tiene nada que ver, pero hizo algo sospechoso que, tal vez. Sí, como, como en esa situación que te digo, que en, en, en mi primer patrullaje, este, a este vato, este vato, el, 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 el intérprete nos dice, este vato, siempre que pasa algo, siempre está ahí. O sea, este vato sabe, en ese momento se le detiene y se le manda a un centro de detención que estaba en, 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 en Camp Liberty. Y ahí, ahí había un, había como un tipo de prisión para ellos y ahí se hacía su investigación y ya ahí sí les podían sacar información, se determinaba si era culpable, o si se determinaba si tuvo algo que ver o no. Y este, pero como te digo, determinar cuántos eran, cuántos eran ellos, pues no, 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 era muy complicado, era muy difícil saberlo. No, no, como te digo, no era como si te veo con uniforme y tú eres de este, de este otro, de este otro bando y yo soy de este bando y sé que tú eres el que, con el que tengo que pelear. No, ahí no, ahí tiraban, tiraban la piedra y se escondían y ¿cómo los encuentras? A menos que, a menos que tuvieras información, a menos que también la población te la ganara, si te ayudara. Que era básicamente lo que al final empezamos a tratar de hacer, tratar de, de este, de ayudar a la población de ahí para que también, este, tengan un recurso económico y, este, y se puedan alejar de. O sea, o sea que si tú puedes llegar, o sea, uniformado y todo, pues he visto videos donde los mismos soldados les dan de comer a los niños. Sí, lo hacíamos mucho y, y, y pues era, era, era también como una táctica como de, de caerte bien, de, de que yo estoy aquí porque también quiero ayudar, no quiero, no vengo, no vengo a, no vengo a hacerte daño, quiero ayudarte también. Pero, te digo, llevábamos. O decir simplemente el pedo no es contigo, solamente es. Ajá. Sí, y pero te digo, pero también porque pues te los quieres ganar, quieres que, quieres que, que estén contigo, quieres que te apoyen, que te den información. Cuando, cuando va a pasar algo y, este, me tocó, me tocó, pues a los niños les llevábamos y fíjate allá era, era un lugar muy pobre, era un lugar muy pobre y los niños no te pedían juguetes, los niños te pedían agua limpia, los niños les dabas agua con hielo y era como si fuera, como si fuera un PlayStation 5. Ellos estaban contentos y ellos con eso los hacías feliz, te pedían un chocolate y para ellos era algo, era así como si les hubieras regalado algo muy grande. De Navidad. Sí, sí. Y, este, y así tratamos, al final empezamos a tratar, empieza esta táctica de tratarnos de ganar al, al pueblo del, de, a la, la, la gente que estaba en ese pueblo y, este, pero seguía la, seguía la pelea, seguía, seguía, seguía toda la lucha, este. O sea, literal, o sea, estaban ustedes en un pueblo donde es como una ciudad y balazos entre los edificios, entre las tiendas. Como por decir. O sea, puede ser un tianguis y acá explotó un carro. Ajá. Así, y la gente sabe qué onda, o sea. Todos, todos sabían, como todos sabían quiénes eran los que estaban involucrados, de los civiles que vivían ahí. Como era un pueblo muy chico, era un pueblo muy chico, este, todos sabían, todos sabían, todos sabían quiénes estaban involucrados, quiénes estaban plantando las bombas, quiénes estaban, este, dónde estaba el, el francotirador y todo eso. Como, este, en una instancia nos toca en un, en un retén que tenemos, este, nos llegamos a reemplazar a la unidad que estaba en el retén y, este, y normalmente para no bajarte del carro, porque sabíamos que había francotiradores, teníamos una sombrilla que cubría la torreta y nos la pasábamos de carro a carro. Pero era muy complicado, era muy difícil hacerlo y la confianza, ya después de haber estado tanto tiempo, te confías, te confías y, y lo que, lo que era por tu seguridad, lo empiezas a ignorar. Y recuerdo que llegamos, sale la unidad, se, se pone al lado de nosotros, nosotros nos ponemos de reversa y el sargento con el que iba, ya era otro sargento, me, me dice, me dice, me dice, hey González, quédate en el carro, yo voy a cambiar, yo voy a comprar la, la sombra para ponerla aquí en la, en la torreta. Y le digo, oye, pero mejor que la cambien así, me dice, hey, no pasa nada, güey, te confías, te confías, porque había semanas que no pasaba nada. Y este, y se baja del carro, se baja del carro, se sube al, al, ¿cómo se dice?, donde está el motor. Y le pasan la, le pasan la sombra, la agarra a él y cuando la va a poner a él, este, un disparo en, en, donde yo estaba, en el, en el piloto, así, en, en frente de mí, se estrella en el, en el, en el, en el parabrisas. Este vato se baja del carro, enchilado, se, 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 se esconde, abre la puerta, se esconde detrás de la puerta. El, al momento que, que toca el disparo del francotirador, él deja, deja la puerta abierta y yo escucho, yo escucho un vidrio, como un vidrio que cae, que era el del retrovisor. Cuando, cuando choca la bala, este, rebota y quebra, quebra lo del parabrisas, este, el muchacho, el sargento con el que estaba se molesta y, este, y al, había una torre de agua de madera. Era como una, un tanque de agua que estaba en una torre, este, y me dice, y me dice, va, ven, ven movimiento en ese lado y me dice, vamos, vamos, vamos a investigar. El carro que está al norte del, del retén, avanza, me jala a mí y jala a otro, a otro muchacho para que vayamos a investigar qué es lo que, qué es lo que había pasado, por qué hubo tanto movimiento en esa área, que pensamos que de ahí venía el, el, este, el, de ahí es de donde, de donde había venido el disparo. Avanzamos, este, nos ocultamos entre, entre, era como un cerrito y por ahí nos vamos. El de la, el del carro que estaba al norte, en la 50, nos da protección y nosotros avanzamos y íbamos corriendo. Pues íbamos molestos, güey, el, el sargento ese era mi súper, súper amigo. Y, este, llegamos al, llegamos a la casa, la casa estaba cerrada, la casa estaba cerrada por dentro. Le habían puesto, era un, era como una puerta, como un triplay, nomás que habían puesto en la casita, en la chocita que estaba y tenía, tenía la, la cadena por dentro y el candado estaba por dentro y le, el plan era que el, uno de los compañeros iba, iba a patear la puerta y yo iba a entrar primero y luego detrás de mí iba a entrar el sargento. Cuando mi compañero, el otro, la trata de abrir, me dice, está cerrada, tiene, tiene candado, no la puedo abrir. Este, lo quito, lo quito y pateo la puerta, como estaba muy, era un, era un triplay, se rompe el, lo del candado. Entro, entro ya con el, con el rifle arriba. Ya iba, ya iba yo, este, pues íbamos molestos los tres. Y, este, entramos a la, a la casa y lo primero, yo, yo pues iba con la intención de, pues de acabar con la amenaza que había pasado, ¿no? Y lo primero que recibo es una mujer gritando. Lo primero que recibo, que me recibe en la entrada era una mujer gritando, era una mujer gritando. Yo ya tenía el rifle arriba, ya le había quitado el seguro, ya lo había prendido en, en, en automático. Y, este, el dedo en el gatillo y ya todo. Y, este, y me recibe una mujer, me recibe una mujer gritando, llorando. Me dice, no, me está, me está, me está, no, me está. Y, este, al fondo alcanzo a ver a un señor. Alcanzo a ver a un muchacho señor. Y, este, agarro a la mujer, la quito, la, la, la muevo. Y sigo avanzando, mis compañeros vienen detrás de mí. Y en eso veo al señor y tiene un niño, tiene un niño aquí en los brazos. Tiene un niño aquí en los brazos y se está llorando el niño. Y, este, y yo quiero, pues yo iba con la intención de acabar con lo que estuviera detrás de esa puerta. Iba decidido, ¿no? Y empiezo a oír el, al señor, este, decir, mista, 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 mista. Era lo más, lo que más sabían decir en inglés, ¿no? Y escucho al niño llorando. Al niño llorando, al niño llorando. Y yo ya estaba dispuesto, ya estaba listo para, para acabar con esa amenaza. Y me pone, me agarra el niño y me lo levanta así con las dos manos. Y me lo pone enfrente de él. Lo pone enfrente de él. Y, este, pensé por un momento, este, disparar. Este, pero cuando ya me puso el niño enfrente fue como, como un, como un choque muy grande para mí. Este, una impotencia muy grande porque me estaba usando de escudo a un niño. Le quito, le quito al niño de los brazos. Este, lo, lo acomodo en, en, en el piso. Este, la mujer empieza a llorar. Y, este, el niño seguía llorando, llorando, llorando. Y lo agarramos a él y nos lo llevamos, nos lo llevamos detenido. Y en eso nos dicen del otro lado, del, del otro lado, nos dicen que había también movimiento. Entregamos al, al detenido. Ese se lo entregamos a los del, a los de las cincuenta que nos están dando seguridad. Y vamos a la otra casa. Y vamos a la otra casa. Empezamos a buscar. Y, este, y salen, eran tres hombres y eran, no recuerdo cuántas mujeres. Este, empezamos a buscar, a buscar. Sacamos a los tres hombres. Este, el intérprete los empieza a interrogar. Y, pues, nosotros también empezamos a tratar de interrogar a los, a los muchachos. Este, empezamos a buscar y ya encontramos el casquillo del, del rifle que nos, que nos, que nos había disparado. Este, detenemos a toda la gente que estaba ahí. Este, y regresamos ya al carro. Y, como te digo, todos, 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 todos ahí sabían, pues, lo que estaba pasando. Todos ahí sabían. Y, y estos, pues, también los utilizaban como escudo. Los utilizaban como, como una manera de protección para ellos. Y, y, y como te digo, por mucho tiempo pensé que era una manera cobarde de pelear, pero, pues, era su manera de pelear. Era la manera en la que ellos iban a tomar la ventaja. Porque de eso se trata la guerra. La ganas, este, tomando las ventajas que puedes. No, no. Muchas veces pensamos que la guerra es justa y que vas a pelear hombre con hombre y en el campo de batalla te vas a ver. Pero no, no es así. Pero hay una frase que dice que en la guerra todo se vale. Así es. ¿Es verdad? Sí. ¿Hay reglas o no hay reglas? Sí, sí, hay reglas. Hay reglas que uno como soldado tiene que seguir. No puedes. ¿Por ejemplo? No puedes, este, robar. No puedes saquear una casa. No puedes abusar de la gente. No puedes, si, por decir, si algún, si alguna persona, si hay algún herido, digamos, en algún enfrentamiento, este, le disparas a alguien. Este, y tu deber como, como soldado es brindarle ayuda a esa persona. Independientemente de lo que haya pasado, si, si él te quiso matar o si él acaba de matar a alguno de tus amigos o si él, este, acaba de detonar un explosivo que le causó daño a alguien más. Entonces, tu responsabilidad es darle, brindarle ayuda médica y asegurarse de que esa persona viva, si es que se puede. Y, este, no puedes, este, como te digo, no puedes saquear, no puedes robar, no puedes violar, no puedes hacer ningún de ese tipo de cosas. Este, que desafortunadamente, pues, ha habido instancias en las que sí suceden, pero, pues, uno como soldado no puede permitir que sucedan esas cosas. Pero está muy raro, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo salvar a tu enemigo si se supone que vas a hacer eso? Así es, así es. Y es muy difícil, es, es, es muy difícil. Y me tocó, me tocó una instancia, este, el 25 de diciembre del 2006 fallece un compañero. Este, pisa un explosivo y se detona, pierde, en ese momento pierde sus pies y sus manos. Este, no más queda su torso, queda unos segundos vivo y lo único que alcancé a decir es, sácame de aquí, sácame de este pinche hoyo, dice. ¿Cuánto tiempo estuviste en Irak? 15 meses. 15 meses. 15 meses me despliegan el, el 16 de agosto del 2006. Y, o sea, cada soldado no más cumple esa, esa fecha o un año, 12 meses. No, la, la, la misión, la, las órdenes, este, al principio eran de 12 meses, eran de 12 meses, que nomás íbamos a estar ahí 12 meses, que venía siendo un año. Y, este, cuando ya estamos desplegados, no me acuerdo qué es lo que sucede con, o la razón por la que pasa esto, pero a los 9, 9 meses, casi 10 meses, nos informan que nos iban a extender 3 meses más. Ya casi para acabar nos dicen, este, o sea, tienen que quedar 3 meses más porque no hay quien los reemplace ahorita en este momento. Entonces, tienen que ser 3 meses más para que llegue el reemplace de ustedes. Y esa, pues, esa noticia nos cae como, como balde frío de agua, carnal. Ustedes se quieren regresar. Sí, no, pues ya, ya estabas harto, ya estabas cansado, era, 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 era demasiado, habían pasado demasiadas cosas. A ver, ¿qué, qué, qué es lo que pasaba? O sea, era, bueno, lo que me cuentas, ¿no? Guerra 24 horas. Pues tenías que estar alerto las 24 horas. 24 horas y 7. Sí, todo el día. ¿Cómo es estar así? Es cansado, es cansado y, 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 y por más que tú quieras estar atento y por más que tú quieras, este, estar siempre alerta, llega el momento en el que el cuerpo se canse y ya no puedes más, y ya no puedes más y, 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 este, llegaba, había, había días que, que te atacaban con morteros. ¿Sí sabes lo que es un mortero? No. Viene siendo, viene siendo, ponen un, como un, un, un tubo en el piso, sueltan un, como una, un tipo misil, el misil explota y cae. Entonces, nos atacaban de esa manera, nos atacaban constantemente. No era todos los días, pero sí era muy constante. Y, este, hasta que llegaba al punto en el que, en el que ya no te importaba si te morías o, o si te pasaba algo. Ya era, era, era tanto el cansancio, tanto la falta de dormir que, que ya, este, ya no, ya no pensabas correctamente. Ya, o sea, ya ignorabas la amenaza, ya no, sentías que era una amenaza y, y, este, y ahí es donde también, pues suceden, suceden muchos accidentes. Pero la guerra, pues, el, siempre, siempre era 24-7 estar alerta, 24-7 estar cuidando y, este, nos dividíamos el trabajo a veces y, a veces alguien cuidaba el centro de control que teníamos, a veces alguien hacía los retenes, a veces alguien hacía los patrullajes. Cuando dices retenes, ¿es literal un reten? Sí, un reten, como los retenes militares de aquí. Revisábamos, porque esa, esa, era. Los coches de los, la, sí. Sí, esa, esa era la misión, la misión era controlar esa área en la que íbamos a estar, asegurar de que las carreteras estuvieran, este, seguras para el resto del, del, del ejército pudiera avanzar y cumplir con su misión. Y nosotros teníamos dos retenes, al norte y al sur, y todo lo que entraba, todo lo que salía era revisado. Ese pueblo de, de cuántas personas eran? Eran, yo creo que eran como unas 300, 650 personas, porque eran diferentes pueblitos, eran diferentes pueblitos, pero en el pueblito, en la Sarayosofía, donde yo estaba. Eran como unas 300, 350 personas, pero al sur había otros pueblitos, al norte había otros pueblitos que, este, que se conectaban por esa carretera. Y esa carretera era muy importante porque de ahí se juntaban al sur, ahí hacían sus carros bomba o sus planes, y de ahí se iban al norte a atacar lo que era la ciudad de Bagdad, Ramadi, este, y Faluya. Y este, y nuestra misión era controlar esas, esas, esas carreteras, asegurar de que no hubiera tráfico de armas hacia el norte o explosivos, y este, y controlar, este, había una planta eléctrica. Había una planta eléctrica, que proporcionaba electricidad casi a todos los pueblitos de ahí, y teníamos que cuidar esa planta eléctrica, porque constantemente trataban de desestabilizar esa, esa planta eléctrica para que hubiera, hay un descontento con la población, y, y no estuvieran conformes, y hubiera problemas, y todo eso. Oye, ¿la miras acerca alguna vez? Sí, sí, varias veces, varias veces. ¿En pleno pelotera? ¿O ya cuando estabas dormido? ¿Qué escuchabas? Ahorita que mencionas dormido, una vez, este, estando ahí en el, en la base esa de control que teníamos, yo estaba haciendo, me tocó hacer guardia arriba, en el, en el techo, cuidábamos el, el área que no se acercara a nadie, y, este, acabo mi guardia, me voy, bajo, me, me reemplaza, me reemplazan, y, este, bajo, me acuesto, y, en lo que estoy acostado, me, me empiezo a quedar un poquito dormido, y empiezo a oír la, la, la 2.40, la, era una metralleta, 2.40, si se llama, M-2.40, empieza, empieza a sonar. Y, este, y como muchas veces cuando se acercaba a alguien, tirabas un, un tiro de, como de, de, como de alerta, como, hey, no te acerques, te estoy viendo, ¿sí? Y yo dije, ah, a lo mejor es algo así parecido. Empiezo a ir mucho, mucho, mucho movimiento ahí en el, en, en la casa donde nos estábamos quedando, y empiezo a oír un poquito otros disparos, y luego un silencio total, más movimiento, y me quedo dormido, no le pongo atención, lo ignoro, y, este, y como a las 3, 4 horas me levanto, y, y cuando me levanto, pregunto, hey, ¿qué pasó? ¿por qué, por qué, por qué, por qué empezaron a disparar? Y me dicen, no, es que hay un carro bomba afuera, hay un carro bomba, y ya dije, ah, pues ha de ser un carrito bomba, para mí, no era, no era, lo tomábamos así como que, ah, ya, es un carro bomba, güey, no, no pasa nada. Salgo, salgo, y, este, teníamos el, el, en el techo, podías andar en el techo, y salgo, y reviso, y no, que era un carro bomba, güey, era, ya ves donde pones la arena en los, en los carros que van y las llevan a las casas, era uno de esos llenos de puras bombas, güey, llenos de puras bombas. No, hombre, güey, salgo, salgo, y lo veo, y cuando lo veo, me, me quedo así como que a la madre, güey, y me regreso, y me, me voy como agachadito, como a la madre, güey, que no explote esto, güey, porque ahorita nos lleva la chingada a todos, y, este, y lo que había pasado es que el vato trata de entrar a la base, trata de entrar a la base, pero nosotros poníamos, este, poníamos un handi ahí enfrente de la, de la entrada, para que no entrara nadie, para que no entraran carros, para esas situaciones, el vato se estrella, y el vato que está en el, en la, en la posición que yo había estado antes, le dispara con la 240, y le dicen como, cuando le dispara, le dicen, hey, como aguanta, porque lo más seguro es que traiga bombas este vato, no vayas a activarlas tú, en eso sale, el, salen los, los soldados que estaban abajo, sale el primer sargento, el muchacho que iba manejando el carro bomba se baja, se baja, y el primer sargento le dispara, le dispara, le dispara, creo que le dispara en la nalga derecha, y en la pierna, en la pierna se cae, lo agarra, y traía un, este, un chaleco suicida, creo, con bombas, el vato lo trata de activar, el sargento, el primer sargento se le avienta, le quita el, el, el aparato, y le quita el, el chaleco, lo tira, y se lo lleva arrastrando, y le, se lo lleva arrastrando, y digamos que, ahí le, le aplica unos, unos pierrotazos, y este, y se lo lleva, y lo detenemos, y lo detienen. ¿Pero sí se puede hacer en la guerra eso? Sí, pues el vato estaba poniendo resistencia. Tener como un rehén, por así decirlo. Es que ese no era un rehén, ese ya era un, un prisionero de la guerra, porque, porque entró con, pues, quería, quería acabar con la base, si esa, si ese carro bomba hubiera explotado, hubiéramos desaparecido todos los que estábamos ahí. Tomaron, fueron tres detonaciones controladas para poder, este, para poder deshacerse de todo el explosivo que estaba ahí. Este, aparentemente cuando... Yo, yo pensaba que los agarraban y los tenían ahí con ustedes, ahí amarrados. No, no, no. Hasta llevárselos allá presos. Sí, eran, eran uno, duraban, ¿qué? Un día, dos días por lo máximo, y ya después de ahí ya eran trasladados, o sea, al lugar donde se les iba, se les iba a mantener detenidos. Pero ya he escuchado que no se podía hacer eso, o sea, un... No, no, no. Tener rehenes, pues. No, pero es que en ese caso ya, ya no eran, ya no eran rehenes, simplemente se les estaba deteniendo temporalmente ahí, para que después fuera trasladado. Pero tienes que darle todos los cuidados. Sí, no, pues, si tienes que lidiar con ellos y tratarlos bien, porque, pues, si no se pueden quejar. Y tú te, y tú te puedes meter en problemas. Cualquier quejita que te hayan levantado, tú te puedes meter en problemas. ¿Sí? Sí, cómo no. O sea, uno pensaría que no, pues, que el militar, pues, puede hacer lo que él quiera. No. Como, oye, que te dije, llegas echando balazos, que te dije. Y dices, no, no podemos hacer eso. No, 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 no. Te meterías en muchísimos problemas. Uno cree eso. Sí, no. Más que nada por los videos que uno ve, pues. Ajá, sí, no, pero no. Tienes que tener mucho control, mucha disciplina. Si te, de repente, si te tocó ver, te ha tocado ver videos de eso, de la guerra de Irak. Sí. Que hay muchos, varios. Sí, me ha tocado ver. Hasta guayos que se ponen la GoPro. Ándale, Simón. Pero esos son más recientes. Esos ya son, son más recientes. Pero sí, sí me ha tocado ver cómo, cómo reaccionan ahí. Creo que el, uno que, uno que, ahorita que mencionas de la GoPro, trae la GoPro y está grabando y está disparando. Y le están disparando. Sí. Y casi le dispara a su compañero que está enfrente y todo eso, sí. Y luego hay unos como de chistes, ¿no? Que, que ponen un cazo con el rifle y ya. Ah, lo levanta y le dispara, ¿no? Sí. O sea, literal, ¿sí era así? A mí no me tocó así. Sí, de que le levantan y pa, pa. No, no, a mí, a mí, yo no, 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 gracias a Dios no tuve que, que pasar por eso. Pero, este, sí tuve, sí tuve que lidiar con los francotiradores, que era, era un miedo bajarte el carro y tener que ir a otro lugar y caminar y, o sea. ¿Y tú qué hacías, o sea, pensando que, pues, cualquier momento te podías morir? O sea, que todos los días hacías algo, pensabas en algo. Pues, lo que me mantenía estable era pensar en mi familia, en mi, en mis papás. Sí, pero, pues, si te morías, pues, te imaginabas, supongo que te iban a llorar, tu novia, qué iba a pasar, tus papás. Pues, rezaba, rezaba mucho, sí rezaba mucho, me encomendaba mucho a Dios, este, y pensaba mucho, mucho, mucho en mi familia. Porque si no, si no te vuelves loco, si no te pierdes la cabeza y empiezas a cometer errores y empiezas a confiarte de más y esos errores no puedes cometer allá. Puedes cometer ese tipo de errores, pero sí, por mucho tiempo te digo, sí, sí era de que a la vez voy a salir y puede que me muera ahora, puede que me ataquen, puede que me dispare un francotirador, puede que pise una bomba y me, y me, y me, y este, y fallezca. O puede que caiga un mortero y explote y yo sin deberla ni temerla, sin saber qué onda y me llegue al cielo y ni cuenta me va a dar. Ok, ¿y qué le tienes más miedo? O sea, ¿morirte o quedar así sin piernas? Quedar sin piernas. Sí, no, quedar sin piernas sin alguna mano, no, hombre. O como un tronco. Ajá, sí, eso, eso, eso yo creo que es el mayor temor de, por lo menos de las personas con las que yo estuve, ese era uno de los mayores temores, quedar así. No, pues no, 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 no creo que podrías vivir de esa manera, se me iría muy complicado. Y este, te tengo, tengo un, 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 un compañero que quedó, este, le amputaron su pierna, perdió su pierna. Y este, pero él, él sale adelante bien machín el vato, ese la rifoca. Ah, pues con una tobía. Sí, o andar así. No, hasta acá. Sin piernas ni manos. Sí, como te digo, este sargento que muere el 25 de diciembre, pierde pies y manos en ese instante. Y este, pero, pues este, desafortunadamente o afortunadamente fallece. Y pensar, pensar en quedar de esa manera era algo que, que sí te, 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 te ponía a pensar todos los días. Y qué tal si pierdo un pie, o qué tal si pierdo la mano, o qué tal si me disparan en la columna y no puedo caminar, o cosas así, sí, sabes. Y era que todos los días pensabas ese tipo de cosas, hasta que llega el momento en el que pierdes el miedo. Que es tanto el cansancio, es tanto el, el, el hambre, el calor y, o el frío también muchas veces. ¿Y ahí qué comían cuando estabas ahí? ¿Lo mismo? Lo, este, nos llevaban, nos llevaban comida para que nosotros cocináramos, porque sí teníamos nuestra estufa y teníamos asadores. Y este, y también a veces iban los, los cocineros y nos cocinaban desayuno. Este, tu huevito con celchicha, o tu huevito con tocino y cosas así, pancakes y todo eso. Y la gente de ahí no, ah, pues esto que no, no tenía comida. O sea, no había restaurantes ahí. No, no, hombre, no había nada de eso. Y sí, yo me acuerdo de esto que estaba en culero. Pero sí nos tocó, sí nos tocó, en una de las misiones era ir a platicar con los, con los locales de ahí y tratar de ganarte al, al líder religioso que se encontraba ahí. Y nos invitaban, invitaban al capitán y el capitán llevaba a un grupo de personas con él para, pues, para proporcionar seguridad. Y nos, nos daban, nos daban de comer, nos hacían sus platillos según ellos más elegantes. Y este, en una ocasión me tocó que era un chivo, nos tocó un chivo con arroz blanco, este, y leche caliente. ¿Y qué tal? No, hombre, esa madre estaba, desde que vas llegando ya olía, pero olía fuerte, 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 esa madre. No, no lo tenían, pero pues para ellos es, es una comida que prepararon con mucha, con mucho esfuerzo. Y este, y la regla era que lo que te daban te lo tenías que comer por, por respeto, pues, obviamente. Pero, cuando llegamos esa vez, tienen al, al chivo colgado, lo tienen destasado y el olor era, era muy fuerte. ¿Ya te ha echado a perder? No sé, pero, olía fuertísimo y el, y el líder religioso, pues, orgulloso, ¿no? Como, miren lo que les preparamos, vengan, coman con nosotros. Hombre, la madre. Y el capitán nos decía, siéntense y tienen que comer y no vayan a hacer gestos, no vayan a ser groseros con, con, con los que nos están abriendo las puertas de su casa. Y ya te sentabas y se sentaban ellos, nos sentábamos nosotros y este, te ponían el, era un plato grande, así redondo. Y hacían unas tortillas, esas como de, no eran tortillas, era como un pan, pero parecían tortillas de harina de esas grandotes. Las ventadas sobaqueras. Ándale, las sobaquix, ándale, las sobaquix. Y este, y se sentaban y todos comían del mismo plato, todos comían del mismo. Y agarraban, agarraban carne, arroz y lo embarraban en la leche y a la boca. ¡No, hombre, bro! Y yo sí de por sí soy delicado para comer, bro. Y este, y el capitán decía, hey, tienes, tienes que comer, como tienes que comer, no seas grosero, es una falta de respeto. Y este, y pues agarraba uno, un pedacito, dos pedacitos y, oh, no. Y ya te, y el, y el señor, el, el personaje este te decía, hey, está bueno, está bueno. Y tú, no, me está bien gediando esto. Oye, bro, y, y, y el tema del dinero. O sea, les pagaban, pero ¿en qué se lo gastaban allá? ¿O te lo, se iba acumulando? No, yo, yo mi dinero pues lo aguardaba, porque yo no gastaba nada, mi esposa estaba en Tijuana con mis, con mis padres. No pagaba renta, no pagaba nada, todo el dinero, este, no lo, yo no lo gastaba, sí gastaba. ¿Pero te caía tu cuenta de banco? Sí, caía mi cuenta de banco y, este, si me lo gastaba, me lo gastaba en cigarros, este, en atún, galletas saladas y, este, y no más. No, 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 no tenía más en qué gastar el dinero, no había. ¿Cuánto ganas en aquel entonces? Pensarías que iba a ser, bueno, tal vez, no, no, no quiero ser grosero, ¿no? Pero en ese tiempo eran, creo que fueron como 32 mil dólares por los 15 meses. Bueno, para mí era, era, siento que fue poco, pero, este, por 15 meses estar allá, 32 mil dólares, la madre sí. Pero de lo que se fue acumulando. Oh, no, de lo que se fue acumulando, no, pues no quedó, no quedó mucho, no quedó mucho, este. Bueno, ¿qué pasó tu mensualidad? ¿Cuánto era? La mensualidad era cuatro mil, cuatro mil cuatrocientos al mes, aproximadamente. No pagabas, no pagabas impuestos, este, todo era libre de impuestos y, este, pero para mí, lo, pues ya ahora que lo veo se me hacía bien poquito. Era, era, era poquito porque estabas trabajando 24 horas al día. No había horas extras, no había, no había tu hora de lonche, no había nada de eso. O sea, cuatro mil trescientos dólares. Ajá. Y luego, y luego, este, y luego empiezas a ver que hay contratistas privados que, que van y cambiaban luces o que hacían cosillas ahí en la base, en la, en el área verde. Y ganaban como ciento veinte mil al año, ciento veinticinco mil al año y tú estabas haciendo treinta y dos al año. Y pues si decías, no manches, yo me estoy partiendo la madre aquí y estos vatos que vienen seis, siete meses ganan todo ese dinero. Y si te empiezas a dar ahí un poquito de cuenta que a veces no, no valía la pena lo que estabas, lo, lo que estabas sacrificando por, básicamente por nada. Pero como te digo, lo hice, lo hice, no, no, no fue por el dinero, fue por, por la experiencia, porque lo quería hacer, porque era algo que, que yo quería hacer. ¿Y si te pagaron el dinero? Sí, pues, ¿cuál, cuál dinero? El del, lo que me toca, sí. ¿Es lo que te tocaba o los treinta y dos mil? No, era, era mi salario. Es que porque, alguna vez escuché que no les pagaban, no les pagaban algunos. Pues hay veces en que el gobierno tiene los fondos para pagarte y te, te cancelan ese, 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 no te cancelan el pago, simplemente te lo, te lo. Retienen. Te lo retienen y ya cuando el gobierno tiene los fondos, pues te lo pagan. O sea que era tu sueldo más aparte por haberte ido para allá a otra feria. Había, había, estaba pues el, 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 por estar en zona de combate era un pago extra, por estar separado de tu familia era un pago extra. Y, creo que había otras, otras, otros pagos extras que te daban, pero eran mínimos. No era, no era algo, algo súper, súper grande que te iba a cambiar la vida. No era, no era nada, nada, bueno, por lo menos en ese tiempo para mí no era, no era algo que, que me fuera a cambiar la vida. Era un pago normal, un trabajo normal y, pues, una vida normal y vas a tener con ese salario. De todo lo que nos has contado, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Alguna anécdota fuerte? Uy, pues, mira, fueron varios, pero la que más así, este, recuerdo constantemente es el, el 12 de mayo del 2007. Este, el grupo que estaba al sur de nosotros sufre una emboscada, sufre una emboscada y, este, matan a cuatro soldados y secuestran a tres soldados. Este, los ataca un grupo, en ese tiempo acababa, era como, se le, se le conocía como Al-Qaeda en Irak. Era como un, una afiliación de Al-Qaeda, un representante de Al-Qaeda y apenas estaba formando ese grupo. En ese tiempo se llamaba ISIS, que era Estado Islámico de Irak. No sé si lo, y luego ya con el tiempo se convierte en el Estado Islámico de Irak y Siria. ISIS o ISIS, no sé si lo llegaste a ver. Sí, claro, claro, sí. No sé si lo llegaste a ver. Pues, en ese tiempo, en el, en el 2007, en 2006, 2007, ellos apenas, apenas empezaban a, a, a salir ahí en, en, en Irak. Y se empezaban a escuchar ese grupo. Este, pues, ese grupo ya, un año anterior, había hecho lo mismo, una emboscada y habían, este, matado a unos soldados. Y, en el, en el, el 12 de mayo del 2007, hacen lo mismo. Y, este, y matan a cuatro, a un intérprete, a un soldado iraquí y secuestran a tres soldados. Entre ellos iba un mexicano. Un mexicano. Y, pues, nos toca a nosotros buscarlos. Nos toca a nosotros buscarlos por, por muchos, muchos, muchos días. Este, el, sucede, creo que es en la noche del 11. Este, madrugada del 12. Eh, cuando los emboscan, este, se llevan a tres. Al principio nosotros no sabemos qué es lo que está sucediendo. Nomás nos dicen, sucedió algo, para que se pongan atentos, porque a lo mejor salimos, este, a una misión. Este, tengo el tiempo de hablarle a mi esposa y decirle, este, no te voy a poder hablar por unas semanas. Creo que vamos a, a, a estar lejos y no voy a tener contacto por telefónico. Este, cuando le hablo, ella ya había visto en las noticias que había sucedido una emboscada, que había sucedido un ataque a la unidad de la que yo pertenecía en las noticias. Y, este, y comienza la búsqueda por los tres soldados que acaban de secuestrar. Este, nos vamos a los dos días, al día o a los dos días de que sucede la, la, el, el secuestro de los soldados. Y los empezamos a buscar día y noche por cada rincón, por cada casa. Este, un pueblo como de, en el pueblo donde, el, donde sucede eso, yo creo un pueblo como de unos 500 habitantes. Este, como a los diez días de los que estuvimos ahí ya no quedaban, ya no quedaban hombres, güey. O todos habían sido arrestados, habían sido llevados a un centro de detención. Habían huido por miedo o, pues habían sido dados de baja. Este, los buscamos y, y empieza la búsqueda con todo, con ganas, con, con, con motivación. Pero después de, como el sexto día, sexto, séptimo día, este, a uno de los soldados secuestrados, este, lo encontramos, este, en un, en un canal, este, ya fallecido, con, con, había sido torturado. Y, este, lo arrojan en, en el canal y dejan una, una nota diciendo que, que, los culpables de la muerte habían sido los, los americanos por no haber parado la búsqueda y que si seguíamos buscando iban a, a matar a los otros dos, este, soldados. Seguimos, seguimos buscando con más ganas, con más, este, con más energía y, este, entrando a casas, pateando puertas, interrogando gente y, este, como a los 12, 15 días, empieza el cansancio. Empieza el cansancio a llegar y empieza el cansancio a, 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 a tomar su efecto. La falta de dormir, la falta de comida, todas esas cosas empiezan a, a, a pegarte en el cuerpo y las empiezas a sentir. Y ya te das cuenta que no eres el, el soldado que creías ser. Y cuando, cuando entras al ejército te hacen, te, 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 te leen un, un, un lema, ¿no? Y te dicen que son cuatro frases, que dicen nunca, nunca, nunca. Siempre voy a poner la misión primero. Nunca aceptaré la derrota, nunca renunciaré y nunca dejaré a un compañero, a un camarada atrás, ¿no? A los 10 días, a los 10, 15 días yo empiezo ya a sentir mi cansancio. No nomás yo, todos, toda la unidad ya está cansada, está agotada. Y este, y pues empieza, empiezas a, a dudar, empiezas a, a bajar las manos, empiezas a decir, a desear como, de alguna manera, como que ya, que ya aparezcan estos muchachos de alguna otra manera. Este, empiezas a maldecir, empiezas a, a, a cuestionar la razón por la que, este, fueron secuestrados y, este, y al final, este, no, no logramos encontrarlos. Llegan, este, las fuerzas especiales y a nosotros nos regresan al lugar a donde estábamos, porque en el lugar donde estábamos acaba de suceder un ataque a uno de los sargentos. Este, este, fallece el primero de junio. Este, y nos dicen, va a llegar fuerzas especiales, tienen que regresarse, ellos van a tomar el cargo ahora de la operación y ustedes se tienen que regresar. Y te digo, y esa, eso sí es algo que me, que recuerdo mucho porque, pues sí siento que fallé en ese aspecto. Este, el cansancio y el sueño y el hambre me, me hicieron darme cuenta que no era lo tan fuerte como yo pensaba. Y aparte, pues siento que fallé dejando a, a los compañeros allá. Este, mientras ellos estaban sufriendo y se estaban, este, siendo torturados, probablemente, yo estaba quejándome de, de que tenía sueño o de que tenía calor o de que tenía sed. Y al final, a los, a los años ya, este, dan con, con los cuerpos de ellos ya fallecidos y los traen de regreso, los traen de regreso a Estados Unidos. Eventualmente, pues sí, sí, sí logran, sí logran recuperarlos. Obviamente no de la manera deseada, pero yo siento que, que sí fallé en esa parte y es algo que me cala, me cala muy fuerte, me cala muy fuerte porque, como te digo, pensé que, pensé que estaba listo para, para alguna situación difícil y cuando se me presentó siento que no, no di lo que, lo que era necesario en ese momento. Oye, ¿y el regreso ya para Estados Unidos? Ah, pues el regreso, pues ya era esperado. Ya queríamos regresar. Te digo, nos, a los nueve meses nos, nos dan la noticia que vamos a estar quince meses y ya, ya, ya estábamos cansados, ya era así como de que ya, ya nos tenemos que ir de aquí porque estamos perdiendo la cordura y ya había ahí conflictos, ya empezaban a haber los conflictos entre, entre, entre los mismos soldados, pues porque ya estás cansado y empiezas a, a renegar de todo. El exceso de convivencia. Sí, sí, quieras o no, por más hermandad que haya, eventualmente va a haber un conflicto, va a haber algo que te moleste de alguien y va a causar problemas. Y este, ya regresamos, regreso, llego aquí a Estados Unidos el, el 6 de noviembre de 2007, me recibe mi esposa, mi hijo y mis padres. Este, fue, fue, fue emotivo, pero a la misma vez le hablo a mi esposa y le digo, hey, no quiero que lloren, no quiero que nadie me esté llorando porque no quiero llorar. Y este, y ya, ya se queda arriba recibiéndome, te ponen en formación, te quitan tus armas, entregas tus armas, entregas todo tu equipo y ya te dicen, vas a tener unos días libres para que convivas con tu familia, te ponen en formación, tocan ahí cantos y cosas militares, ya te hacen, te dicen, ya se pueden ir y bajan tus familiares y te reciben y te abrazan y todo eso, en eso baja, baja mi mamá, mi papá y mi papá traía a mi bebé en los brazos. Este, me lo da, lo abrazo, lo beso y luego ya en eso baja mi esposa y me recibe y todos contentos, todos felices y este, y ya, era la hora de irnos a la casa. Cuando vamos en el carro, este, recuerdo que ya había entregado yo mi rifle y este, íbamos manejando, apenas iba a avanzar mi papá en el carro y recuerdo que no traigo mi rifle y siento como que algo me falta, que lo necesito. Y este, le digo a mi papá que se pare, mi papá se queda todo ondeado como que, ¿qué está pasando? Me bajo del carro, todavía el carro estaba en movimiento, corro y luego ya recuerdo como que, oh, la madre, ya estoy aquí, ya no lo necesito, ya lo necesito. Y ya mi jefe ahí empieza como que, ¿qué tienes? ¿Algo está pasando? ¿Te andas mal? Y yo, no, simplemente me tengo que acostumbrar ahora a vivir de esta manera porque, pues, fueron 15 meses en los que tenías que vivir en otro... ¿Es muy normal que a todos les pase eso? Pues, la mayoría de con los que estuve, sí, pues, es normal. O sea, acostumbrarse ahora a que ya no estás... O sea, primero te acostumbran para irte allá y ahora te tienes que acostumbrar a que ya no estás allá. A que ya no estás allá, sí. O sea, ¿cómo es? ¿Estás paranoico? Sí, ves algo en la calle y, pues, tu entrenamiento era, algo está fuera de lugar, algo va a pasar. Y ves algo en la calle y le quieres sacar la vuelta. Y luego entras en razón y dices, ay, no manches, pues, estoy aquí en Estados Unidos. O sientes que alguien te está viendo, sientes que alguien te está siguiendo. Cosas de ese tipo, siempre, siempre... Pero, pues, es normal, ¿sabes? Es normal porque, pues, viviste 15 meses en constante estado de alerta que cuando llegas aquí quieres seguir, piensas que todavía estás con ese chip, todavía estás con esa mentalidad. Y me tomó un tiempo, me tomó un tiempo. ¿Cuánto? Yo creo que fueron como unos tres, tres, cuatro meses que a mí, que hasta que mi esposa me dijo, hey, como ya, como ya estuvo, tranquilo. Estás aquí, todo está bien, no va a pasar nada, nadie te está siguiendo, nadie te está buscando, nadie te quiere matar, como ya, tranquilo. Y, pues, todavía sigues con la mentalidad de que allá tú eras el que daba órdenes. Si alguien te pitaba o si alguien te acercaba al carro, tú respondías, ¿no? Como, hey, apuntabas con tu rifle, bájale y te ponías al tiro. Y aquí, pues, ya no, ya no puedes hacer esas cosas. Y mi esposa fue, de hecho, creo que fue en una situación así, que alguien me pita. Este, y empiezo como a querer reaccionar de la misma manera que en la que reaccionaba ya. Y ya me dice, hey, ya estuvo. Me dice, ya estuvo, ya bájale, ya pasaron tres meses. Yo sé que pasaste por algo complicado, algo difícil. Pero ya, ya necesitas agarrar el rollo porque, porque no estás actuando bien. No estás actuando bien. Y como que eso me ayudó bastante a mí. Eso me ayudó bastante a mí. De hecho, creo que esa es una de las razones por las que muchos no se pierden, pues. Porque no tienen apoyo, apoyo de la familia. Y, este, y gracias a Dios yo sí lo tuve. Tuve a mis padres y a mi esposa que siempre me, me, me ayudaron. Y siempre me ponían con los pies en la tierra. ¿Y si podías dormir bien? Al principio cualquier cosita me despertaba. Al principio cualquier cosita me despertaba. Por ejemplo, mi, 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 mi mamá, cuando recién llegué, como el segundo, tercer día. Este, yo estaba dormido en el sofá. Me quedé bien dormido. Y mi jefita me, me toca el hombro. Y me levanto y la agarro. Y mi jefita como que, como que, ah. Y mi jefe, no lo toques, no lo levantes. Y mi jefita sí se sacó de onda como, pues, pensando como, este está loco. Pero no, 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 no. Yo no lo tomo como eso. Simplemente era como, venías acostumbrado a eso. Y fue tanto como viviste de esa manera que cuando llegaste aquí querías, todavía seguías con esa, con esa mentalidad. ¿No soñabas? No, no soñaba porque, porque dormía muy poco. O sea, no, no, no dormía mucho, no dormía mucho. Cualquier cosita siempre era como, pum, me levantaba, me levantaba. Y este, y la falta de dormir es la que, la que muchas veces te, 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 te jode la cabeza. Eso es lo que, eso es lo que siento que más afecta en, en, en una persona. Tienes que dormir, tienes que dormir para que tu cuerpo descanse. Porque si no dormes, este, no descansas, no descansas. Te empiezas a, empiezas a actuar de una manera incorrecta. Empiezas a, a ver tal vez cosas incorrectas, tal vez cosas que no existen. Imaginar, empiezas a, a escuchar tal vez algo que, 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 como yo, para decir, este, escuchaba que me decían, hey, hey, y pum, volteaba, pero no era nada. Pero yo sabía que era mi falta de dormir, yo sabía que era mi falta de, de, de descanso. Y este, pero sí, sí, te digo, sí tomó un poco de tiempo. No fue, no fue, no fue mucho, pero creo que gracias al apoyo que tuve de mi familia que, que pude, que pude adaptarme más rápido de lo que muchos, este, tardan en adaptarse. ¿Y conociste otro caso? De alguien que sí andaba todo paranoico. Ahorita yo te, yo te mencionaba del, del, esta persona que, que, o sea, es amigo de un amigo, que él también fue a, allá, a Irak y todo eso. Y, ¿no? Y pasaba un avión y, se, se, se paniqueaba, se escondía y, una vez alguien le tiró una piedrita a su casa y andaba todo así, hey, 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 hey. Sí, sí, me tocó, pues varios compañeros, varios compañeros que cuando regresan, este, no tienen ese apoyo familiar. No tienen ese soporte familiar y, y, y este, y muchas veces no saben cómo reaccionar y, y se quedan, se quedan todavía con la mentalidad de que están allá. Por eso muchos se quedan, por eso muchos regresan, porque para ellos es más seguro estar allá que estar acá. Es más, este, conveniente para ellos porque allá pueden hacer lo que ellos, allá ellos son los, los que mandan, pues. Y ya cuando llegas aquí te das cuenta de que, pues aquí eres, eres una persona normal y no puedes hacer lo que haces allá. Y, pero sí me tocó varios compañeros que, que se quedaron, este, con esa mentalidad. Y muchas veces lo que, lo que te dan es puro medicamento, te dan medicamentos, medicamento controlado o opioides para que, para que, este, puedas dormir o para que puedas descansar. Y, este, y muchos terminan enganchados en eso. Muchos sí terminan enganchados en esas cosas. Y, este, y, y, y esa es la manera en la que, en la que el, 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 el militar trata de, de ayudarte, pues. Ese, para ellos, esa es una ayuda. Darte medicamento y con el medicamento arreglar el problema que traes. En vez de darte apoyo, apoyo moral o de alguna otra manera. Para ellos el apoyo es medicamento y medicamento y medicamento y eso es todo lo que te dan. Oye, y ya, ya llegas a Estados Unidos, pasamos cuatro meses, ¿qué haces de tu vida? Pues sigo, 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 sigo en el, sigo en el militar. Sigo en el militar y a los, este, te digo, llegamos en noviembre y yo salgo del militar el, el septiembre 14 del 2008. O sea que de noviembre hasta septiembre sigo en el militar. Ya después de ahí salgo en el militar, este, aplico ahí para diferentes trabajos. Tengo la fortuna de conseguir un trabajo que, que me ha apoyado y que me ha ayudado bastante. Y, y también, este, voy a la escuela. Lo que tanto, lo que tanto, este, odiaba en, por, en mi juventud. Este, regreso a la escuela, termino una carrera en, este, justicia criminal y, este, y ahí, de ahí sigue, ahí sigue mi vida. Me muevo aquí a, al Valle Imperial en el 2011 y aquí, aquí me la he pasado desde el 2011 con mi familia. ¿Y en qué trabajas ahorita? Ahorita trabajo en una agencia de gobierno. Trabajo en una agencia de gobierno. Y ya, ¿no, no extrañas andar uniformado, patrullando? Extraño a mis amigos. Extraño a mis amigos. Extraño a ese grupo con el que al principio, este, fui desplegado. Este, me gustaría volverlo a saber, pero como te digo, salgo, salgo muy enfadado con el militar que me, que me, que me deshago de todos. No, no, no quiero saber nada de, nada de ellos. No quiero saber nada de nadie. No quiero que nadie me pregunte o que nadie me hable del militar. Y, este, y no tengo, pierdo contacto con todos ellos. Y, este, yo creo que eso sí es lo único que extraño del militar. A esas, a esas personas que, que, que me ayudaron bastante y que me dieron su apoyo y que me enseñaron bastante. Ok. Todas las personas que han ido a la guerra, por ejemplo, o sea, la de Vietnam, cualquiera de esas. ¿El gobierno los mantiene de por vida ya cuando se termina su servicio? No, no, no. A menos que te hayas jubilado, a menos que hayas hecho tus 20 años de servicio, pues te dan tu pensión. Te dan tu pensión. Pero como uno, por ejemplo, contigo, tú no tienes ninguna pensión. Yo, yo, yo tengo, este, como sufrí daños en mi espalda y todo eso, me dan una, una, ¿cómo se puede decir? Sí, como un tipo de pensión. Ajá. Pero va, es por un porcentaje, como el porcentaje de, de lo que ellos consideran que es conveniente o que es, este, adecuado. Si te tocan mil dólares, ¿no? Pues es el, el 10 por ciento. El 10 por ciento. Ajá. Cien, doscientos, trescientos bolas al mes te llegan. Ajá. Y depende del porcentaje que te hayan dado. Es que uno, uno pensaría, no, no, pues anduvo en la guerra, seguro el gobierno les, le está pegando una feria, aunque ya la, la guerra se haya terminado. No, hombre, bueno, fuera, ahorita estuviera bien a toda madre. Todavía, todavía habrá veteranos de Vietnam. De Vietnam, sí, sí, me ha tocado, me ha tocado conocer ahí a varios señores en el... Que tendrán unos setenta, ochenta. Sí, como unos, sí, cerca del setentón, ya. Sí, porque habían entrado bien chavitos, ¿no? Sí, no. Porque en aquel entonces entraron hasta de quince, ¿no? Sí, diecisiete, diecisiete, dieciocho, creo que esa era la, diecisiete, creo que era la menor. Yo una vez vi que a un güey decía que era de dieciséis, creo. Dieciséis. Dieciséis. Sí, lo reclutaron. A mí sí me tocó estar con compañeros que tenían diecisiete años, diecisiete, dieciocho años. Imagínate, y antes era diferente. Sí. Te parece que te iba a quedar mejor. Como te iba yo, sí, tal vez. Ok, ¿y cómo funciona eso de que vas a ir a huevo? En, 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 en aquellos tiempos, este, te, 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 se necesitaba gente y era de que si tenías esta edad, tenías que ir. Y iban por ti, y si no ibas, te metían a la cárcel. O te ponían cargos por, no sé, por, no, no, no recuerdo cómo se llama, pero te, te metías en un problemón. Traición a la patria, ¿no? Ándale, traición a la patria o por. O te fabricaban algo. Sí, no, te ponían por, hay un, hay un código en específico por eso, pero ya ahorita en estas últimas es por, porque uno se enlista y porque uno quiere ir. Este, y pues te digo, ya esa es uno, decisión que uno tomó y pues tiene que hacerse uno responsable de su decisión y aceptar las cosas y ni modo. ¿Por qué crees que hoy en día ya no los obliguen? Porque no, no es como, ya no es como era antes, ¿sabes? Ya hay más este, hay más derechos, ya hay más este. Y las guerras esas de otro tipo ya. Sí, exactamente, ya las guerras no son como, como lo fue en su tiempo la Segunda Guerra Mundial, guerras este, muchísimo más grandes. Y ahora son tipo conflictos que, que suceden entre países y se arreglan de una manera diferente, no como en aquellos tiempos, ¿no? Como lo que fue Vietnam y la Segunda Guerra Mundial y todo eso. ¿Quién ganó la guerra? ¿Estados Unidos e Irak? Ay, pues ahí sí, sí, ay, pues yo creo, mira, la invasión, la invasión, pues sí, la invasión. Este, y el conflicto con el régimen de Saddam Hussein, pues creo que lo ganamos nosotros, los americanos lo ganaron. Lo quitaron de su puesto y lo tumbaron, pero, pues la guerra siguió y se convirtió en lo que era la guerra contra el terrorismo. Y este, pues esa guerra todavía está, todavía está activa, es una guerra que todavía se sigue peleando y, y que me imagino que va a seguirse peleando por años. Entonces, no, no, no creo que acabe pronto y ahí sí ya estaría más difícil determinar quién es el que ganó en esa guerra porque considero que todavía sigue activa. Pero la guerra... Pero no dicen que se terminó en 2017 cuando salen de, ay, perdón, disculpa, cuando salen de Afganistán. Bueno, pues se podría decir, pero, pues todavía el terrorismo está activo, todavía, todavía hay cédulas ahí que siguen y conflictos que se dan en otros países o conflictos que nosotros no, no escuchamos o no sabemos. Pero, te digo, la guerra contra el terrorismo va a seguir y... ¿Y seguirán esos cabrones los Isis? Sí, todavía siguen esos. Oye, ves que esos güeyes fueron los primeros que empezaban a hacer videos con una producción bien chingona. Sí, no, pues tenían todo un... Donde, donde explotaban la cabeza a las personas y acá con... Sí, esos eran tan sanguinarios que hasta Al-Qaeda los... En slow motion se miraba acá, pum, era todo bien perrón acá. Era de perrón de calidad, eso me refiero. Sí, sí, no, obviamente. Pero te digo, esos hasta Al-Qaeda los... Se deslinda de ellos porque eran demasiado violentos, eran demasiado extremistas. Y éste ahí forman su propio grupo ellos. Y todavía, pues todavía están activos ellos, no creo que... No creo que vayan a seguir y dejar de peleando. A ver, hermano, lo que te hace aquí, ¿qué es una medalla? Esta, esta, la azul es de que estuve en combate como infantero. Este, la otra es de que fui a la escuela de paracaidismo. La que tienes de este lado. Y la que tengo de este lado es de mi unidad con la que fui desplegado. Ah, yo pensé que la del paracaidismo era... No, la de paracaidismo es esta. Ok. Esta es de paracaidismo. Esta quiere decir que fui a la escuela de paracaidismo, que estoy certificado como paracaidista. No quiere decir que estuve en una unidad de paracaidismo. Simplemente fui a la escuela y me gradué, hice mis brincos y me gané esto. Sí, porque ahí hay mucha, a veces confusión y mucha gente sí lo toma como una falta de respeto, ¿no? De que digas que, oh, yo soy paracaidista, ¿no? Porque yo no pertenecía a una unidad de paracaidismo, que eso ya sería algo muy diferente. Yo simplemente fui a la escuela de paracaidismo, hice mis cinco brincos y este me gradué como certificado. ¿Y el otro qué era? Disculpa. Esta es mi unidad con la que fui desplegado, que es un dragón dorado, que es la unidad con la que pertenecí ahí en Nueva York, en Fort Drum, New York. Oye, y por ser veterano, bueno, tú y los que mencionamos, los veteranos de otras guerras, ¿tienen algún beneficio? Pues se supone que tenemos beneficios, se supone que... No económico, ya hablamos de que eso no, pero ¿qué otro beneficio? Pues, este, se supone que tenemos ayuda médica, se supone que el departamento de veteranos se encarga de ayudarnos por alguna condición física que hayamos tenido durante nuestro servicio. Pero no, no manches, es imposible tener ayuda de ellos, este, como te digo, te quieren controlar con medicamentos y este, el trato es súper indignante. Este, este, ya eres algo molesto para ellos, ya no te quieren ver, ya no te quieren saber nada de ti. Ya si vas y pides algún tipo de ayuda médica, al final terminan, este, como te digo, dándote un medicamento y váyase de aquí y no se queje. Y aguántese y, y este, aquí no lo queremos, básicamente es lo que, lo que sucede. Te digo, se supone que tenemos esos beneficios, pero, pues el sistema está bien, está bien, este, está bien roto, no sirve. No sirve y en vez de ayudar muchas veces terminan, terminan afectándote más de lo que, de lo que se supone que te tienen que ayudar. Como por ejemplo a mí, este, he tenido dos cirugías de mi espalda, de mi columna. La columna baja me hicieron una de descompresión, me abrieron, me estiraron, me cambiaron. Y luego recientemente en septiembre me operaron del cuello, me pusieron tres placas y seis tornillos. ¿Por qué? Porque, por tanto desgaste, tanto, tanto peso que cargábamos, tanto movimiento, tanto esto, me acabé los, los, los discos que tenemos entre los, entre las vértebras, creo. Y este, y me estaba afectando mucho mis, mis brazos. ¿De aquí, de aquí? Sí, de aquí, aquí, aquí me abrieron. No, no, no sentías así como, como tierrita, como si tuvieras arena en la nuca. Sentía, sentía como un, digo, cuando empecé, se empieza, dicen como cuando se empieza a madrear, sientes cuando caminas como si tuvieras arena en la nuca. Empezaba a sentir como un tipo de, como cosquilleo al principio. Ah, sí. Como un cosquilleo y luego la, la, las manos las sentía como entumidas, se me empezaban a, como, como a dormir. Hasta que llegó el momento que ya no, no podía, no podía, no podía con el dolor del cuello. Voy al departamento de veteranas, no, hombre, mejor hubiera ido con, con la, con la, con la sobadora de ahí de la esquina, porque no, no manches. Al final me terminan afectando más y por eso es por lo que termino teniendo esta operación. Que ahorita me tiene ahí con un poco movimiento en el cuello. Sí, y este, y si te, como te digo, se supone que están para ayudar, pero no, 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 no. Al final ponen a gente que no debería estar ahí, no tienen entrenamiento y no tienen la paciencia para atender a los veteranos. Y al final en vez de ayudarte te terminan afectando. En Estados Unidos, ¿a qué edad ya se considera un soldado viejo? Pues ya a los 32 años ya, ya estás, ya estás más para allá que para acá, güey, ya. O sea, para una unidad de infantería ya. Como los futbolistas, igual a los 30 y que hubo ya. Sí, porque pues es de actividad física, tienes que estar constantemente haciendo actividad física y ya pues a los 32, 35 años ya las rodillitas empiezan a doler. Ya empiezas a subir de peso por la, que te duele la rodilla, ya sabes, el típico. Pero sí, ya a 32 años yo creo que ya sería una edad que sí estaría, este, considerado ya adulta para, para seguir en una unidad de infantería. Que sí hay, hay gente que hasta los 40 años siguen una unidad de infantería, pero pues ya no pueden, este, rendir de la misma manera. Ya no, ya no, como, como te podría decir, ya no, ya no se les ve pues como, como un muchachito de 18, 22 años que andan con todo. Me dicen que tiene toda la leche adentro. Tiene toda la ponzoña lista para salirse, güey, ya no, ya no, ya están. Y que loco, ¿no? Porque pues si tú, por ahí tienes 40, y dices tú 32, no, tú ya eres 32 joven. Me andas con todo el morro. O alguien, o los veteranos de 70, no, que 32, ve que a la verga. Hombre, tú eres chavalillo, tú eres chavalillo. Y yo creo que inclusive de una persona de 60 a los 50, no. Ya quisiera tener 50, ¿no? Pues 50, o y 40, ¿no? Está mi mero mole. Sí, exactamente, como tú lo veas. Por ahorita yo digo 32 años, no, hombre, ya quisiera yo tener 32 años y andar haciendo lo que hacía cuando tenía 32. Pero ahorita con las operaciones y con todo, ya no puedo, ya no sirve uno. Oye, hermano, ¿y te gustaría añadir algo? ¿Algo que se nos haya olvidado tocar en esta plática? No, nada más sí me gustaría añadir que los comentarios que hice o las anécdotas o lo que comenté fueron experiencias personales. Las opiniones fueron personales. No representan a todos los soldados o no representan a toda la arma en general. Simplemente me representan a mí, lo que me tocó vivir a mí. Y a todos los veteranos, a todos los soldados que me estén escuchando, lo hice de la manera, lo traté de hacer de una manera respetuosa y responsable. Si algún día necesitan hablar con alguien, busquen a un amigo, a alguien que haya servido, que también se pueda identificar con ustedes. Y si necesitan ayuda profesional, búsquenla, que es lo que más les puede ayudar. Cuidado con el departamento de veteranos, que al final les recomiendo que busquen por fuera, porque por ahí no... Me decías que ese era el único beneficio que tenían ustedes. Sí, pues tienes ese beneficio y te digo, depende del porcentaje que te den, pues también, monetario, que a veces les toca a muchos. Como por decir, aquí en el estado de California, si tu hijo tiene... Si tú serviste en el ejército y tu hijo quiere la universidad y tienes algún porcentaje, tu hijo no tiene que pagar la universidad. No tiene que pagar la universidad, la universidad es gratis para él, mientras sea en el estado de California. Ese también es un beneficio para los niños, que ese también, pues, es un muy buen beneficio, especialmente porque ahí en Estados Unidos la universidad es carísima. Está cabrón. Está cabrón. Hermano, muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias, Guzzi, a ti por el espacio y por la oportunidad y espero haya sido una buena conversación para tus millones de seguidores que... A ver qué sucede. Créeme que sí lo fue. Bueno, mi gente, pues ya lo tuvieron aquí a nuestro buen amigo. Espero que les haya gustado este video. Dejen su like y nos vemos. Adiós.